¿Tú también? Vaya pringao Hostias Qué locura Hostias ¿Cómo es eso? Pero qué mala organización de las vacaciones entonces A mí también, chaval No demasiado A mí también No he arreglado ninguno de los problemas que tenía ayer Por cierto, aviso Hostias tú 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 qué está pasando porque no me lo detecta el juego a todo esto qué grande iba a decir justo que veces no se va a hacer videojuegos y nada me encarga que barbaridad hoy me voy a pasar skyrim vale no me va el ratón no me tenga el rato en el juego a coño que tengo el mando con esto por algún motivo si tienes el mando conectado no puedes jugar con tecla es un hijo de puta tío me puedes explicar por qué en ninguno de tus juegos funciona bien están regalando el otro world en steam en epic games y lo queréis pillar para ver lo que es un fallo relativamente bien hecho aunque la gente dice que no está muy allá yo lo que vi me mola estás muy lejos de pasarte los y eso porque tú lo digas a ver cuál era el comando para pasarse el juego con uno vale va a ser mi volumen que yo no escucho nada si no el puto juego va horrible lo del tema del audio a ver cual es el comando para pasarse al juego vale primero de todo primero de todo buenos días que tal como estáis bienvenidos a un nuevo episodio de Skyrim aquí en mi canal en mi canal hoy vamos a jugar Skyrim Política World voy a jugar con los Imperial ones porque arriba España y vamos quiero ponerme la capa del bicho ese pero no tengo que mirar que objeto es hostias que está muy alto cabra vale cuál era la cuál era la misión de de la política de la guerra de Skyrim la corona dentada vale según tengo entendido y cuando digo tengo entendido es un tuit que me respondió Berna a Cap Balagüero hace nueve meses diciéndome que en la corona dentada se puede escoger cambiar de bando vamos a comprobar el otro día también me dijeron que se podía hacer parry con el escudo a los ataques rojos del juego y era mentira así que muy probablemente sea una mentira más y tenga que ir con los racistas en la guerra civil de Skyrim vale luego por algún motivo llevo un poncho segoviano en Skyrim no en 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 que soy bobo entonces vamos a llevarla a derruy señor todos son racistas pero dentro de los racistas los capas de la tormenta eran turbo racistas pero además rollo fue me uní a los capas de la tormenta pensando que era el pueblo y y literalmente nada más unirme a ellos dijeron esos putos ojalá se extinguesen y se fuesen de nuestras tierras no cito textualmente porque sucedió hace 12 meses fácilmente entonces no me acuerdo exactamente es verdad en el caso de los Katia es un poco en plan todo el mundo es como extremadamente racista con los pobres Katia por otro lado son furros entonces no puedo decir que esté justificado pero son furros entonces bueno son furros ¿qué es esto? de arboleda oculta para adentro para adentro para adentro claro y entonces ¿qué queremos ser? ¿neonancis? no sé si se puede decir ¿neonancis? o fachas personalmente ninguna de las 12 pero no puedo escoger un término medio también es furros yo soy un Katia que no te enteras del lore de Skyrim hombre claro entonces ¿quién queremos ser? ¿Vox o el BP? yo personalmente un término medio es decir ninguno pero no me permite el juego si quiero hacer la misión de la esta tengo que escoger uno u otro magia más 20 puntos ¡eh! hostia es que está el puto oso detrás mío más seguida me está gritando ¡ah! claro me he metido en la cueva del oso joder no le he quitado ni las gracias ni los buenos días ya yo creo que sí ¿no? a ver hostia ¿qué cojones es eso? me está atacando un bicho de estos de los anillos tío que no tengo magia para ello por eso he pillado el anillo me falta es que no me he dado ningún punto en la magia entonces me tengo que dar 5 puntos entonces con el anillo creo que con 2 me vale con 3 me vale sí hombre ah claro esta es la misión saludos Ilfil saludos Galmar sabía que te unirías son grandes noticias recuperaremos Skyrim juntos ¿eh? me alegra tenerte a mi lado este lugar me hiela la sangre y no me importa quien lo sepa estas viejas ruinas mi padre siempre siempre me dijo que me alejara de ellas un buen consejo diría yo pero no importa tenemos un trabajo que hacer y nada se va a interponer en nuestro camino ¿cuál es la situación? frío como las entrañas de un espectro y los imperiales acampados en la entrada calentitos y contentos alrededor del pueblo entonces ¿imperiales? ¿cómo en caso de poderse cambiar de bando escoger la corona de entrada e intentar dársela a la gente de soledad pero creo que la gente de soledad me tenía tirria por algún asesinato por ahí es que encima son legionarios en verdad quiero unirme a los imperiales con Tulio que está en soledad ¿no? es que en verdad ninguno de los dos van a ser bueno claro también te digo se lo tomará bien después de que haya que cojones se ha pasado si no le ha dado ¿no? ¿se lo tomará bien después de que haya matado a toda esta gente? lo mismo no es una persona rencorosa también os digo el Tulio este tío de aquí ¿qué le ha pasado? le ha dado antes de que impacte la flecha pero no le ha impactado la flecha ¿no? porque le ha metido el efecto del arco pero no le ha hecho daño creo ¿no? ah por lo mismo sí que le da los huevos ¡hostias! los huevos los tiene protegidos a ver mírame las flechas de cristal para mí que son muy caras no has dicho antes de que impacte yo he dicho que no lo había impactado directamente no tiene nadie las llaves de esto voy a tener que abrirlo yo en serio no es lo mismo Daru y no te voy a dar la mano normalmente doy la mano pero a ti no te voy a dar la mano eh materiales pero aquí no quería entrar yo ¿no? ¿o qué? ah no si yo quiero ir para arriba ¿no? donde te quiero yo perdona Daru así me gustan las cosas breves y sangrientas ni se enteraron de que les pasó pero no cometamos el error de su vestido de momento no han soltó ninguna racistada ¿no? esta vez contábamos con el factor sorpresa pero a partir lo mismo me quedo con los capas de la tormenta basta de charla vamos a matar imperiales que también hay un meme es que también tienen este meme mira imperiales son bebedores de leche gobernados por los salmor no te dejan ir a la iglesia ni empezó el juego y ya te metieron en cana quieren sacar quieren sacar a los insurs de Telefe jodienda es verdad en cambio capas de la tormenta luchan por el pueblo te cuidan como un hermano tienen ropa azul muy importante lo de la ropa azul Ulfric se parece a Vilani que no sé quién es Vilani y no sé lo que pone al final tallas aro hincho de bota bueno tienen tallas de botas importante también entonces claro ante este meme que decisión puedo tomar yo si van a quitar los simpsons de Telefe que no sé lo que es Telefe pero es jodido a mí me gustan mucho los simpsons era hincha del boca muy importante también no sé no sé qué hacer voy a usar el espetón mira voy a hacerme un filete de salmón me hago un filete de salmón qué más podemos hacer no puedo hacer más hay que decidir entonces puede ser el ataque menos épico que he escuchado nunca por Skyrim no se percata nadie no sé qué hacer no sé qué decisión tomar son tan malos los capas de la tormenta es que luchan por el pueblo tío en plan si luchan por el pueblo el problema son las cosas racistas pero es como tu tío en navidad ¿no? ¿qué cojones? ¿cuál era el de el de traspasar por ejemplo no el de torre y un arrollador ¿no? vale no he podido pasar fue un buen intento ahora tengo que esperar que se me recargue para cambiarlo también te digo voy a cerrar la puerta no vaya a ser que se bugue lo mismo luego vienen a salir por aquí y bueno ahí se queda esta puerta está trancada por el otro lado hostia a buenas horas me lo dices bueno saberlo coño gran trabajo equipo bien hecho no sé no sé qué hacer tío en verdad es que los hiperhéreos no me quedan especialmente bien pero es verdad que no me gusta que sean racistas los campos de la tormenta hago un coin flip antes de cuando consiga la corona dentada joder lamentable joder lamentable ah vale que averigua si hay otra forma de cruzar vale por arriba iba bien de hecho en plan les quitaba los arqueros de arriba quiero usar otras flechas es que las de cristal son muy buenas y para estos bobos por lo mismo no me merece tanto la pena es que la cosa es que no tengo yo tampoco demasiadas flechas de estas porque de que a 0 tengo 15 y lo demás son demasiado buenas blandas elficas lo mismo tengo 16 solo también es verdad que si de 10 flechas que lanzo fallo 9 pues bueno eh me han robado este cofre si era mío tío todavía no encontró ningún ejemplar de la dama y el argoniano para un fanfic que quiero leer me lo ha dicho todo el mundo que es muy bueno la dama y el argoniano y ahora tengo curiosidad que ha sido eso sabía que había uno debo de a ver por las nueve comarcas que es eso yo no sé lo que hay a mí me han dicho que está bien y que es un fanfic de Skyrim no sé lo que tiene dentro me puedo hacer una idea por el nombre y porque me han dicho que es un fanfic pero tengo mucha curiosidad lo único que tengo que encontrar el libro a la biblioteca ahora que ir las fuerzas no no si no lo encuentro al final del juego me lo dropeo muy mítica la música épica sin enemigos tranquilo chavales me voy adelantando está muy alto lo tengo muy alto hay que comprobar todos los libros vale contra los imperiales me viene bien en verdad para llegarme porque tienen muchas flechas a cero bueno cualquiera de los dos debemos de estar cerca vaya he oído hablar de esto dicen que estos muros relatan la historia de los ancestros que construyeron este lugar que esto ya me lo sé yo la de Eva no es dragón de Eva no es esta perro mariposa dragón hola buen trabajo tú lo que me costó yo no acuerdo de niño cuando me compré Skyrim por primera vez en la primera de estas la de la típica cueva de la primera misión que te dan en carrera blanca que te lleva una cueva no me acuerdo como se llama las cascadas no sé qué fácilmente tres horas y media delante de esta puerta sin saber que había que hacer y por algo me puse a probar combinaciones y me salió así nunca he sabido descubrirlo de la garra una vez porque luego fui al colegio y un amigo que jugaba Skyrim me dijo pero has mirado la garra pedazo de gilipollas y efectivamente la puta garra dos horas y media probando combinaciones de verdad que no entendía y mira que es un puzzle simple muy simple de hecho pero siempre lo tengo ahí guardado como traumilla de los videojuegos no he encontrado ni mierdas mi brother me llamo sin sangre eso es alguna cosa racista es una racistada histórica conseguido conseguido racistada histórica hacia los imperiales todo cualquier comentario es que es verdad que si luego que prefiero atacar soledad o atacar donde vivía esta gente en la derecha por ahí no hombre yo creo que la tendrá el colegón este no por lo que sea entiéndase que es eso no vaya esto me recuerda que por cierto me puedo poner ya el otro grito en ventalia claro ventalia a mi no me mola tanto es verdad que es donde está el niño macabro este que quería que mató a sus padres pero luego se fue a coño si le ataca le la ostias perdóname esto para mi que solo tengo que dar a los otros no mato a sus padres puede ser no matas a sus padres alguien mató porque estaba haciendo un ritual satánico para invocarme a mi nos quedaremos un rato por aquí a ver si yo pensaba que eran sus padres pero luego le dices de ir al orfanato no arena ralentizar el tiempo si hombre el tiempo va a desbloquear pues muy bien ya estaría ahora que hago que decisión tomo en verdad hay que hacer un coin flip yo creo a ver cualquiera de los dos es bastante horrible dentro de lo malo escoja una otra yo creo que arrepentir del todo no me voy a arrepentir pero no sé quién es menos malo es que los dos son bastante malos en verdad si hubiese atravesado esa puerta si hubiese podido atravesar esa puerta hubiese podido matar yo solo al de la corona ¿no? y me ahorraba toda la cueva y voy a guardar partida que no guardo partida y con lo poco que crease al juego no me haría falta a ver ¿qué decisión tomo al respecto? porque ahora sí que me pide ir a Ventalia ¿no? sí esta ciudad ¿cómo se llama que se volvió a ser? Ripten Ripten top ciudades tendría que ir zaza al italiano ¿qué hago? voy a Soledad voy al otro lado ¿qué decisión tomo? esto puede decidir el futuro de Skyrim muy fuertemente voy a hacer un coin clip vale si sale cara si sale cara voy a ir con los imperiales y ahí hay una relación pero no voy a decir si sale cruz voy con los capas de la tormenta lanzar de nuevo cruz capa de la tormenta no lo he decidido yo lo he decidido la suerte la verdad que ya tengo curiosidad por qué pasaría si le doy la la vaina esta al otro a ver dentro el lore de Skyrim está guay con los capas de la tormenta porque son como el pueblo de ¿qué pasa? otra chica muerta es Susana del salón el calor de la vela me sirvió un trago hace unas noches pero no es que la conociera pero ¿cuál es el lore de que la gente esté muriendo aquí? igual que las demás parece que fue apuñalada y después descuartizada es como si un animal la atacara pero estas heridas son de una hoja Susana es la tercera el escenario se repite una joven asesinada de noche y el cuerpo descuartizado misión secundaria ¿hago esta misión? estamos muy cortos de personal por la guerra nadie tiene tiempo para este asunto el asesinato era cosa de la hermandad oscura si quieres ayudar pregunta a esos curiosos de ahí a ver si han visto algo examinaré el cuerpo antes de que las ratas pasen a la acción ah tengo cruciada ahora vamos a hacer esta misión hiciste la quest merece la pena como sea esto van a ser otras 5 horas de de misión ¿no? si hombre como que han traído a Melchor aquí venga di una racistada histórica y así me voy con los otros no ha dicho ninguna racistada tío caramba ese viejo oso tenía razón ¿has tenido algún percance? nada el hacha de guerra de Ulfric me alegro de que estés aquí necesito que le entregues un mensaje al Jarl de Carrera Blanca entrega esta hacha a Valgruf el Grande los hombres que se entienden mutuamente no necesitan palabras hay unas cuantas verdades sencillas detrás del hecho de que un guerrero le dé a otro su hacha Valgruf sabrá que quiero decir algo de que si se le una la guerra tal iba a decir que no y vamos a tener que atacar Carrera Blanca tío nada terrible procura no perder los estribos el Jarl de Carrera Blanca es célebre por su mal genio si tienes nuevas de las comarcas occidentales transmite vale voy a hacer la misión esta entonces es si flipando me pongo a jugar a Skyrim rollo tengo una me pasa antes del fin de año tal queda una semana no sé que tengo es como lo de empieza el curso a la maestra al paso corto ya vamos justos de tiempo vamos justos de tiempo y yo quiero hacer esta misión de aquí así que vamos a interrogar a los testigos claro además esto me salió hace mazo de tiempo para que vi toda esta sangre y toda esta gente muestra es que hay que hacer esta misión me parece interesante es lamentable oí un grito y vine corriendo pero ya estaba así cuando llegué siempre resulta triste que hay con el mierdón de información ¿no? mierdón de testigos tiro no te importa voy a preparar el cadáver tiro solo pido unos septim para poder cenar dicen que el colegio ha estado husmeando por sartal magos en una cripta funeraria no puede salir nada bueno de eso pero algo tendrán que haber hecho alguien alguien tendrá que haber visto algo el malnacido ha vuelto a huir una pequeña caridad escucha si crees que puedes hacer lo mejor que la legión de guardias adelante pero tendrás que hablar con Jorlif no podemos permitir que cualquiera vaya por ahí afirmando estar en misión oficial si él quiere hablaremos vamos a hablar con Jorlif no está mal de todo ventale me mola es verdad que hay mucha nieve ¿no? pero en general es que hay mucha nieve así que tampoco es como decir demasiado hay quien dice haber visto monjes en Skyrim con una orden antiguo eh Ulfric no quería yo decirte nada pero vea que soy extranjero poco soy yo no conozco las costumbres de estos lugares pero creo que casi no se sienta uno en una silla voy a desviar a los hombres de Gar y de Hadrin para que se una y otra persona está usando porque tú lo digas ¿sabes? no soy un gran estratega pero Ulfric escucha es una época muy convulsa lo veo bien si tú lo ves bien que has jugado tanto en Skyrim me callo tengo muy pocos hombres disponibles si ofreces tu ayuda la acepto con gusto diré a los guardias que te ayuden en lo que sea necesario yo también echaré una mano en lo que pueda con gusto examina la escena del delito ayúdame ¿no? cuidado en tu viaje pero me pone que vaya con él pero no me dice nada grande silence muchas gracias por esa raid ¿qué tal? ¿cómo estás? felices fiestas por cierto feliz navidad a todo el mundo muchas gracias por la raid y nada ¿qué tal? ¿cómo fue el Elden Ring? hola pibe che pibe ¿cómo andas? pues bien la verdad que bien aquí echando un poco el Skyrim ¿no? haciendo un poco de jugando al clodo básicamente los marcadores de esta web están un poco buggeados ¿cómo quedes de esta web? todo juego en su casa ¿cómo que esta web? si hemos desarrollado un videojuego ¿cómo que web? con muchas redes se salen por la red pero ha caído bien el Elden Ring el Skyrim es tuyo oye muy bien muy bien la escena del crimen a ver voy a analizar esta sangre sí a ver no estoy preparado tú también tienes que trabajar ¿qué pasa? ¿no se ha pedido vacaciones esta semana o qué? a mí tampoco me apetece en verdad estoy muy bien ahora ¿sangre de caballo he dicho? ¿o qué he dicho? a ver Helgir ha llevado el cuerpo al salón de los muertos para prepararlo para el entierro está un poco loca pero si de algo sabe es de cadáveres seguimos el rastro de sangre entonces ¿te pegaron por no recordar dónde te dieron? ¿en quién te dio? bueno al final el del ring al final hay que estar muy concentrado tres horillas es muy complicado a mí me costó más o por eso pero ánimo con las runes antes de mali que dicen faro mazula entiendo es que faro mazula es una cosa ¿cómo que he completado? que yo no quiero abrir esto ¿lo abro? o me espero que no quiero que me den esto mi bro pero vente a la casa tío es que voy a abrirla y me va a venir la guardia de Ventalia es verdad estoy en misión oficial tengo autoridad el Jarl me ampara de hecho voy a abrir la puerta con una patada vale me voy a quedar sin ganar antes de abrir la puerta está como por aquí un poco más arriba y cerca está en este punto blanco y un poco más arriba todavía como por aquí no tío me pasó ajá pensaba yo como me venga la guardia este juego no es realista y tío esta señora se encarga de cadáveres pero en plan una cosa es encargarse de los cadáveres y otra cosa es ser un jodido guarro tío tiene la casa entera vacía es un piso de la hostia tiene telarañas de sangre esto es terrorífico a juzgar por las señales del suelo parece que hace poco han empujado esto contra la pared cuidado con el carnicero ¿dónde está cuidado con el carnicero? cuidado con el carnicero el asesino que provoca el pánico en las calles de Ventalia estos tiempos nefastos hacen salir lo peor de las personas no seas la próxima víctima ve a ver a Viola y Jordano si detectas un comportamiento sospechoso está haciendo promoción de su tienda de cadáveres matando a gente diario del carnicero los planes siguen su curso sin contratiempo se ha encontrado fuentes de recursos de hueso carne y sangre pero hasta ahora no he sido capaz de dar con una buena muestra de tendón o médula no importa la ciudad está plagada de memos insignificantes a los que nadie echará de menos anoche estuvo a punto de acorralar a Susana cuando salía del calor de la vela pero un guardia estúpido apareció justo en el peor momento y tuve que cambiar de planes y dar un paseo habrá más oportunidades pero se acerca la hora recuerdo cuando estuve en Hibernalia que cantidad de cerebros desperdiciados en sus torres solo investigan magia ya que conocen y yo aquí intento descubrir algo nuevo algo más profundo que los entresijos de los hechizos con fuego y luz la magia de la carne es más antigua que nosotros mismos puede que más que el propio mundo intento tirar del hilo que teje el universo y donde se enreda la madeja es donde crearé mi gran triunfo un intento más con la chica del calor de la vela ha resultado ser muy canta muy cauta perdón es que parece una N pero esas grandes articulaciones sin duda estarán compuestas de las más exquisitas tendones merece la pena intentarlo esta noche vieja chota hija de puta ha matado esta la gente tío aquí estoy investigando lo de la sangre a ver pero pone que ha movido este este para un lado ¿no? dale sí pásamelo en plan no sé hasta qué punto ahora recuerdo tanto el de Enric pero sí pasa pasa sin problema abandonar este armario en un perfecto estado por algún motivo ajá mira estoy en acciones de Dalmer es decir no es la vieja entonces es el carnicero pero el carnicero es su nombre su nombre de masón ¿no? ¿qué coño había cogido algo de Dalmer ¿no? investigaciones de Dalmer volumen 1 bueno hay increíbles cantidades de texto que voy a dejar si hombre ¿qué hace aquí mi cena de navidad? a ver hostias tú yo sí que creo que iba por la izquierda lo miro pero yo creo que sí que iba por la izquierda pero aparte yo iba agachado siempre en esa parte tú si de hecho iba super lento es que mira conmigo es verdad que lo mismo puede ser un poco más rápido en plan es hasta que punto hay que ir tan lento hostias la gente no miréis pero si yo iba yo es que mira tiraba aquí esto me agachaba tres horas y ahora no sé si hay que ir no sé si hay que ir tan lento en verdad yo sí creo que sí que siempre lo hacía muy lento esa parte es que me da un poco el formazura siempre me da un poco de cosa porque además está tan tarde en el puto Yugo siempre lo he hecho más lento esta parte no sé lo mismo puede ser más rápido esto seguro que el Jesus tiene lo mismo lo hace más rápido lo hace que lo hace que lo hacía lo que sea lo que sea Tío, ¿este pago es donde sube la runes? Vaya bobo, loco Sí, mira, es que todo el mundo lo hace así Yo creo que seguir agachado y tal Seguramente puedas ir un poco más rápido Pero si no te la quieres jugar Eso, yo iba por la izquierda Así como tú dices, yo iba por la izquierda ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? La verdad que lo he compartido muy rápido Sin darme cuenta No se habrá visto nada Pero coño, ¿me matas? Pero he compartido lo que se Sabéis todo lo que veo y lo que no veo Este altar está consagrado A alguna magia desconocida Puede que alguien haya estado usando partes de cuerpo Para un macabro fin No, ¿tú crees? ¿Tú crees que habrá estado usando partes de cuerpo Para un macabro fin? Nah, es lo normal, ¿no? Diario del carnicero 2 17 tendones y ligamentos varios 173 fragmentos de hueso para ensamblaje Aproximadamente 4 cubos de sangre Este tío está invocando al Wither de Minecraft A mí no me jodas Aproximadamente 4 cubos de sangre Preferiblemente de nórdico además 6 cucharadas de médula No más de 2 del muslo 11 metros de carne antes de cortar Presagio al borde de la mente De hielo surgirá Donde bailan las almas luces Has de observar Desvelan la hora en la que una chispa renacerá Cuando la putrefacción Juntes con habilidad Traducción del texto de Altmer Interpretado por los Aildeid Transcrito en origen por los Altmer Provenencia y autoría desconocidos Pronto ¿Pronto qué? Pronto rollo italiano De pronto Te prego Pues A ver He confirmado Que la persona que vive aquí Está grillada Pero sigo sin saber quién es La mierdón de investigación Bueno En plan Deberían de guardar un registro De quiénes son las casas ¿No? Ah, eres tú Daru Cabrón spoiler tío No me jodas Hay más cosas en la primera planta Me he saltado Fullmetal Alchemist dice Es la parte En la del perro ¿No? La trágica historia del perro ¿No? Yo es lo único que vi De Fullmetal Alchemist Ah, la de la madre Bueno, sí también Ya sabía yo Sí, pues me han mentido Hay un cazo tío Aquí ya está Te digo que aquí hay una mancha de sangre De la hostia Pero no hay nada más ¿Te estás rejando algo? Este estante está lleno De esos Pasquines del carnicero Que corren Por toda la ciudad Uno de los motores Parece estar mal puesto Cuidado con el carnicero ¿Esto es lo que me está dejando? Debajo de este muro Cuidado con el carnicero El asesino que provoca el pánico En las calles de Ventalia Estos tiempos nefastos Hacen salir lo peor de las personas No seas la próxima víctima Ve a ver a Viola Guiondo Si detectas comportamiento sospechoso Vamos a ver a Viola Guiondo Es que no hay nada abajo, ¿no? Que hay un colgante Amuleto extraño Sí, hombre Sí, pues te has jugado Este juego, ¿verdad? Muy grande Ese chaval ¿Cómo juega, eh? Amuleto extraño Pero no he visto lo que es Por cierto A ver Amuleto extraño No proporciona ningún tipo de descripción Magia más 50 puntos Sí, hombre Por una puta cara, ¿no? ¿Cuánto tengo? Más 50 puntos de magia Debería darme, ¿no? Sí, hombre Vete a tomar por culo 5 por 5 no me va a funcionar Tenía un anillo, ¿no? Ala Pero si ahora sí que me debería dar Olaru Que aproveche mucho Muchas gracias Por la suerte Sé que ahora mismo Estoy en un momento complicado Scary Que tengo que descubrir Cómo funciona esto 178 Lo ha subido Lo ha subido 28 Por la puta cara Ayer eran 150 Joder Vaya mierda de juego, tío Lo odio Y más te odio a ti, hijo de puta Y tú, gilipollas Me gusta este juego Vale Vamos a hablar con esta gente A ver qué pasa Tío, has subido 28 puntos de coste Por la cara Ayer eran 150 Si tienes nuevas de las comarcas occidentales Transmíteselas a un... ¿Has hablado con Viola, Jordano? No Ella se dedica a colocarlos... Pero me la agarras con la mano Y alguien a quitárselos Pregúntale si quieres que te suelte un buen sermón Nunca había visto en nada igual Yo se lo llevaría a Calixto A la casa de las curiosidades Tiene muy buen ojo para las baratijas extrañas Puede que incluso te pague algo de... Lleva un gorro de Santa Claus Cuidado en tu viaje Acechan grandes peligros Más o menos El rey navideño Yo a todo esto Yo iba a hacer la guerra civil de Skyrim Al final me he liado con esto Es que tiene buena pinta Lo del asesinato Lo del asesinato Lo del asesinato Vale Sé que el Capitán Tormenta Solitaria Me ha estado rehuyendo Llevo meses siguiéndolo Bueno Siguiendolo no Intentando encontrarlo Los guardias no te ayudarán La gente no te ayudará Yo soy la única que cree que se le puede pillar ¿Cómo? Es que no le importa El resto de la gente Es muy buena pregunta La verdad Sí que les importa Solo que nadie piensa En hacer algo al respecto Dicen que no hago más Que entrometerme Y molestar a los demás Pero solo intento salvar vidas Ponte el cinturón Protege tu vida ¿Eh? ¿Qué dice? Gunfer Hace años que circulan rumores sobre él Tanto tiempo como alcanzo a recordar Pero es un hombre peligroso Por eso lo llaman Él sin vida Yo no me acercaría A él directamente Hay que llevarle Esta información Al administrador Él te escuchará Muy bien Y contigo También tengo que hablar ¡No te vayas! Si tienes un momento ¿Qué es esto? Mi colega Al menos Cocainómano Menos El menos Emporrado Quiero decir Más que Cocainómano Si es que estás dispuesto A deshacerte de él Claro está Por una pieza Así yo podría pagar 500 monedas de oro Que es una prueba Tío ¿Cómo te lo voy a dar? Hombre 500 monedas de oro Me diría mal Como gustes De todas maneras Solo tiene valor Como objeto de colección Si buscas alguien Que te ofrezca El mismo precio que yo Buena suerte La vendo Es que hice una prueba Lo mismo luego Lo necesito Venga, quítela Esta será una incorporación Espléndida A mi colección privada Venga, Ulfric Porque es nuestro rey Brindaré por tu honor Cantaré Y bailaré Me llamo Nils Soy el cocinero Del salón El calor De la vela Muy bien Buen musicote Bueno, yo se lo he vendido En plan 500 de pavos No viene mal Yo luego me tengo que comprar Esas Que si Besado Que si que me lo has dicho Vale Tengo que volver a hablar Con este Pero me estoy dando vueltas Todo el rato En círculo No soy un gran estratega Pero Ulfric Escucha mi consejo Creo que el asesino Es Wunfer El sin vida Es una acusación Muy seria Supongo que tienes pruebas No Porque la acabo de ver Encontré este amuleto Que amuleto Me resisto a creerlo Wunfer fue amigo fiel De Ulfric Durante muchos años Que amuleto Lo has enseñado Si lo acabo de vender Los rumores eran ciertos Wunfer debe ser arrestado Te agradezco tu buen hacer Para llegar al fondo De este asunto Las calles de Ventalia Ahora son seguras Hombre Un poco de dinerillo ¿No? Mi bro La recompensa Por esta buena acción Mi bro Hola ¿Me vas a pagar? Bueno Voy y le sigo Ahora te ocurres Lo hacemos en un juego nunca A ver Tío no me han dado Ni una puta moneda Nada Imagina Ahora luego te firmo Un autógrafo ¿Qué significa esto? Espérate Cierro la puerta Quedas arrestado Por el asesinato de Susana Del salón El calor de la vela Y de Friga Escudo quebrado Y del resto Hemos visto a través De tus maquinaciones Cobarde Es que la ciudad entera Se ha vuelto loca He consultado Los augurios Para hallar Al asesino Guárdate Tus excusas Para la fábrica Fuera de sangre Hechicero Fuera de mi vista Sí señor Lo siento Pero tendrás que Venirte conmigo Esto no quedará así Jorlid Lo mismo no era él Pero no tenía otra pista ¿No? No había otra forma De decir que era otro Tampoco parece que Se está quedando aquí Muy de panas ¿No? No le están llevando Ni nada Ahora sí Mira qué pedazo De pulgar Bueno Ahora que no me está viendo nadie Esto por aquí Esto Mira, mira, mira Una gema de estas Me viene bien 9 de 24 Al final me voy a hacer todas Eh, a ver No veo la hora De matar a otro Imperial Y yo me pregunto ¿Qué hará el sangre De dragón Una vez Los barbas grises Lo hayan invocado ¿Acaso se pueden Enseñar los Zubun Como cualquier otra Habilidad? Ya que estoy Le voy a seguir Lo mismo No es él ¿No? Es que es eso Tampoco Simplemente He mandado un nombre El del No me acuerdo Cómo era El solitario O el lobo O algo así Y lo he mandado A rejas Pero lo mismo Luego sigue habiendo Asesinatos O algo así El sin vida Me han dicho El lobo Lo mismo Uno de los guardias Me dijo Que había visto Aparecer a un mago Vea Que es para hoy Niño Esa es tu curiosidad Tanto han pensado En coordinar En plan Todo este movimiento Así Tanto han pensado En esto En plan Nadie En plan Poca gente Se me ocurre Que se ponga A seguir a esta gente En plan Tú le dices el nombre Y ya te pira No, otra cosa Pero le han programado Todo el movimiento Para llevarlo a la cárcel Tío Eh, bonito casco Tío Por eso lleva Una Una Mordaza En principio El juego Ulfric Está siendo eterno Cuanto queda ¿Qué es lo que quieres Gato? Racistada apoteósica Racistada apoteósica Racistada apoteósica Ya me arrepiento Ya me arrepiento De cerca Para el tormentor Te hace a chus Y te mata Es como los barbas grises Que no te hablan Son mudos Porque si Si abren la voz Para hablarte Te revientan Pues está bien En verdad Es una bonita celda Tampoco deberías quejar Tanto Venga Hostios A mí que me cuentas Bueno Pues un trabajo Bien hecho ¿No? A celebrarlo al bar En la taberna ¿Estás andando Contra la pared? Vale Seguimos con la misión De la guerra civil Pues buena misión De investigación Me he sentido Un poco Esculpo De los libros De Agatha Christie A matar Imperials ¿Para dónde es? Hay que ir a Hay que ir a Carrera Blanca ¿No? Joder Cómo se nota La diferencia Con mods Y sin mods ¿Eh? Qué barbaridad Tú eres Soy el dueño Del mago Del colegio Campeón El dueño Del colegio Espoilado No voy a preguntar ¿Qué estáis haciendo? Que los dioses Te guarden En tus batallas ¿Te lo pidió? Tengo que reconocer Que el hombre Es insistente Supongo Que es hora De responderle Provencio ¿Qué opinas De esto? Si Ulfric Ataca Carrera Blanca Como siempre Señor Aconsejo Precaución Sugiero esperar Y ver qué pasa Las presas Siempre esperan Coincido Con Irilev Es hora De actuar Tío A mí el Jarm De Carrera Blanca Me cae bien No soy estúpido Provencio Me refiero A que es el momento De desafiar A Ulfric A que se enfrente A mí Como un hombre O a que envíe Sus capas De la tormenta Hasta las puertas No hará tal cosa Lo más que puedes esperar Es una puñalada Trapera Fue bastante directo Con Torig ¿Con Torig? Lo único que hizo Fue acercarse Al muchacho Y asesinarlo Ese muchacho Era el rey supremo De Skyrim Yo no soy El rey supremo Pero tampoco Soy un muchacho Es que este es majo Tío No quiero matarlo Deja que lo haga Aunque supongo Que preferirá Enviar a sus capas De la tormenta A que le hagan El trabajo Me siento un poco Incómodo En esta conversación Ahora querrá Demostrar La de su ejército Entonces Puedo pedirte Que me dices La petición Del general Tulio Es decir Si te has decidido A ofender Al Jarl Ulfric Ulfric Es quien ha ofendido Pero Provencio Tiene cierta razón Ulfric Lo ha dejado claro El cree Que rechazar Su pretensión Supone aliarse Con el imperio Y que hay de malo En dejar que Todos siestas Donde mi amor Bueno Espero que haya aprovechado Por ese sueñecito Okuro Nos dieron una orden Nos dieron una orden Y tuvimos que hacerlo Los cofres de oro No vinieron mal Maldita sea El oro es lo de menos Es hora De decidir Señor Espera Veamos si Ulfric Va en serio Oh Va en serio Pero yo también Al fin Respecto a esa hacha Puedes devolver Este hacha ¿Qué está pasando? Hostias Voy a tener que matar Al Jarl de Carrera Blanca Tío Si viene la guerra Si viene ¿Qué dice aquí el Shadow? ¿Qué dice Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué dice The Miss Bringer? Solo veo al Shadow Con W Es lo mismo Lo mismo es Feliz de fiesta Diego ¿Cómo estás? The Miss Bringer ¿Cómo estás? The Miss Bringer ¿Es pelo? Tú eres gilipollas Ya has sido un racista De mierda Y os voy a quemar Carrera Blanca contigo Dentro A hablar con el Paueste Pero sí ¿Qué mejor manera De pasar Las Navidades Que al calor Del ordenador? Jugando a The Other Scrolls 5 Skyrim No le ha gustado Tu petición En tal caso Lo he juzgado mal Tenías razón Calmar ¿Otra vez? No estoy de humor Para bromas Da la orden Habla de la carrera blanca Carrera blanca Solo es un medio Para construir Los campamentos Estamos preparados Ulfric Esperamos a que Tú lo estés ¿Cómo puede Uno prepararse Para dar la orden Que supondrá La muerte De muchos hombres? No se puede Ni tú Ni nadie Pero debes Hacerlo Ulfric Lo hiciste Antes Y volverás A hacerlo De nuevo Y esos hombres Y mujeres Se autodenominan Capas de la tormenta Porque creen en ti Son los mamonazos Más duros Que han pisado Skyrim Y quieren hacerlo Lo quieren tanto Como tú O quizás Más Seguro que Estamos preparados Sin duda El ejército De carrera blanca Contará con legionarios Y sus muros Dios Se viene asesinato Múltiple En carrera blanca Tío A ver Hay alguna Hay algún NPC Que le tengo ganas En carrera blanca También os digo El de la General Store Hasta esto No lo tendría mal Ya ni me sorprende demasiado Lo de los bugs Pero bueno Ha estado gracioso Claro que sé Sin duda Muchos morirán A mis manos A ver Tampoco hay que pasarse ¿No? Starfield reference Es que lo peor de todo Es que es eso Que sigue sucediendo A día de hoy Y esta versión Del Skyrim Se supone Que es la de 2021 No hace tanto tiempo En plan Estas cosas Se podrían haber arreglado Pero bueno Miremos Hacia otro lado Vámonos A matar Carreros blancos Tío Porque nunca sé Donde coño Esta carrera blanca Está aquí ¿No? Ah Es que está aquí Pero ya no me puedo hacer TP Arroba policía No pun intended Sí hombre Míralo Qué guapo esto Es la hora Soldados Campeón Pero que la ciudad Está para allá No para allá Pero no Somos granjeros Somos obreros Somos los hijos E hijas de los tenderos Camareras Soldados Somos los hijos E hijas de Skyrim Y hemos llegado tan lejos Porque nuestra causa Es justa Porque luchamos Como uno solo Y porque nuestros corazones Revientan De ira A por esos hijos De puta Perdón Que sigue hablando Lideró ¿Qué es este puto discurso tío? Para cuando acabes el discurso Ya no se han ganado Vamos a mostrar A esos imperiales Bebedores de leche El verdadero aspecto De un nórdico Ah Lo de bebedores de leche Es parte del discurso A por ellos Hijos de puta Y ahora se acaba la música tío Joder Ha hablado tanto Que se ha acabado la música De batalla Me cago en todo Vaya cabrón A ver Vamos a mirar Dónde está Carrera Blanca Eh Para allá Tío me falta música ahora Esto es muy triste ¿No? Qué feo me parece Que se hayan unido a ellos Tío Con lo que he hecho yo Por Carrera Blanca Tío Que se hayan unido A los imperiales Sabiendo que yo era Capa de la tormenta Tío Me parece De las mayores traiciones De este videojuego Y mira que he vivido algunas Una De hecho Tengo una flecha élfica Estoy un poco jodido En tema de flechas Necesito subirme la magia Para lo del este Porque si no De hecho No tengo alguna poción Que me suba la magia También Claro No hay alguna poción Que me dé más puntos de magia Durante un tiempo O que los hechizos Cuesten menos Ah Lo mismo Tengo alguna ropa Que haga que los hechizos Cuesten menos ¿No? Ah Claro cabrón Por eso valía 150 ayer Porque llevaba esto ¿Dónde está? El poncho Claro Tus hechizos Cuestan un 15% menos Ah Cabrón Ahora sí que lo entendí Ahora sí que lo puedo usar ¿No? 151 Por los pelos Totalmente Guapísimo Chaval Este es un Capalator Claro Ahora sí que tiene sentido Cabrón Claro Si lo guardo Lo pierdo ¿No? Ah Es verdad que el maná Se restaura rápido No es tanto problema Pues me he cargado Uno de los nuestros Tío Joder Y mira que Unos son Hostias Este es el que Hirieron un día Con una flecha En la rodilla Ese era Claro Estos son los soldados De carrera blanca Estoy un poco jodido Voy a guardar la partida No voy a decir que me muera Ah He de admitir que está muy chulo El ataque a carrera blanca Está guapo No sé si Si me uno a los imperiales No es lo mismo ¿No? Puede ser que lo mismo sea al revés Que tenga que defender Yo carrera blanca Creo que siempre que he jugado He sido capa a la tormenta Entonces nunca he hecho La misión desde el otro De la guerra civil Hay varios finales Ah Me quedo sin Narco Claro Luego voy a llegar A carrera blanca Y no va a haber ni Cristo ¿No? O de hecho Lo mismo ya no puedo Ni ir a carrera blanca Pero yo recuerdo Que hay parte de la historia De Skyrim Que se desarrolla En carrera blanca ¿No? Todavía me quedan partes De carrera blanca ¿No? Entonces No sé cómo va a ser eso A ver A por esos Hijos de puta En serio No sabía que había Tantas posibilidades Entonces Yo pensaba que era simplemente Ganaban los imperiales O los capas Y si no lo hacías Simplemente no pasaba Nadie Era como que se quedaba En stand-by A que tú hicieses algo Me creía yo Tuve cerda En verdad Hay cosas que hacen muy bien Ah Qué guapo La barricada Ahí Pabila Claro Pero estoy matando A los soldados ¿Dónde están los ciudadanos Y los niños? ¿Dónde están los niños? Soy un gato Pabila Me muero La vaca no La vaca no Entre animales Nos entendemos La vaca ni tocarla Como el coche Del Wolf and Killers El coche Ni tocarla Me quito el arco No No sabía Mierda Ese sale Bueno tío Perdón Perdón Panas 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 Tomaremos La ciudad Vale sí Había entendido Lo que estábamos haciendo Lucha bien O muere Que Talos Te acompaña A por el Jarl Quedamos tres Datos contados Hemos muerto Todos los demás Eh Ahora Vaya Corre Skyrim Un poco tarde Un poco tarde para él Atrás Mi señor Vuelven si permito Que esta escoria Tome mi ciudad Tiene Nunca me caes Tirear Hija de puta Hostia Pero amigo Amigo Por la puta cara Y esta traición Se ha grillado conmigo Pero esta pava es mala ¿No? Bueno mala El rollo Es de esta gente ¿Por qué me he pegado a mí? Ah no la puedo matar Que dejen de pegarme Gilipollas Que estamos en el mismo equipo Es suficiente Me rindo Me rindo Vaya más Está guapa la armadura Es una orden Deberías hablarlo Con mi administrador Me rindo ¿Por qué me está mirando esto así? Para rendir mis cosas Y me marcharé Pero no te marches Valgrove Valgrove No te marches Cabrón Si me cae bien Ha aparecido Por las murallas Ahora ya sé por qué ¿No habría bastado Una daga en la espalda? Pues se dan un aire Es verdad que Nórdicos Rubios 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 Por la cara la música de pelea ahora Ahora es la posición más convencente Recuerda mis palabras, anciano En los días veniremos Ulfric no ha dado más Con su radiación Y entonces Para él necesitamos el imperio Tanto como él nos necesita A nosotros Los nórdicos somos el imperio Nuestra sangre lo forjó Les hemos dado para el pelo Por favor Dejad que hablen estos dos Que no me estoy enterando De la historia Yo podría venerar A quien me viniera en gana Me alegro de que estés en la ciudad Y no hay Dejad de hablarme Por favor Que paren a nadie la música Por favor Por Dios Me estoy volviendo loco Tío De plan Vale Por favor Menos malos Skyrim Necesita un rey supremo Que luche por ella Y Carrera Blanca Un Jarl Que haga lo mismo Dime Vignar ¿Ha valido la pena? ¿Cuántos cadáveres Que cubren las calles Tienen el semblante De hombres Que una vez Fueron tus amigos? ¿Qué pasa con sus familias? Basta Y va por los dos Hay una ciudad En llamas Que necesita ser gobernada Tiene razón Vamos Galvar Ni confirmo Ni desmiento No sé si lo puedo ver Esto no ha terminado Y tú Un capa de la tormenta Tenía mejor impresión De vosotros Viviréis para lamentar Este día Ve a Ventalia Y comunícale a Ulfric Eres un exagerado Exagerado Voy Se puede ver En plan Guarda tanto Es que esta partida Ha sufrido Muchos cambios Río Entonces Vete dos a ver 19 de febrero De 2023 A las dos horas Y 35 de partida Eduardo Cayita Nivel 3 Y ahora estamos en 25 de diciembre De 2023 47 con 16 Horas Eduardo Cayita Nivel 29 Porque soy un crack Y no necesito Farmear experiencia Porque soy buenísimo No me hace falta Lo que sí que voy a Farmearle Es todas las flechas De acero A esta gente Típica slow run Por lo que sea Lo mismo Pasárselo tranquilito Siendo mi partida Lo que tiene ¿No? Vámonos A Ventalia ¿No? Pues Un año Prácticamente De partida De Skyrim Es que en verdad Es poéticamente Hermoso Ya pero bueno Como luego Lo mismo Uso Otro arco Por la putísima Cara Esto Me habéis pedido Y ya os pagaré La recompensa Por atraparme 40 de oro Qué inteligente Ven con nosotros Te quitaremos Todo lo que hayas Qué cabrón Es verdad Claro He robado He robado Antes Bueno a ver Tampoco he robado Tanto Coño He robado Cosas de ingredientes Y ya está Padas dobles Con juradas Yo en su día Creo que usaba Sobre todo Mazos Me suena Mazos Me suena Mazos Yo he de usar Mazos en su día Y arcos Arcos también Siempre Hemos expulsado A los imperiales De carrera blanca Eso es bueno Muy bueno Ahora controlamos El centro Es una posición Muy ventajosa Y espero Conservarla A partir de ahora Te llamaremos Venas heladas Joder Venas heladas Iniesta Iniesta Literalmente Es la espada De un oficial Imperial Un arma digna Para ser usada Contra nuestros enemigos Sospecho que serás De mayor utilidad Si te concedemos Más libertad Puedes enfrentarte A los imperiales Como consideres Oportuno Pero también Quiero que visites Nuestro campamento Oculto en Zalkrit Galmar tendrá Misiones especiales Para ti Y te necesitará Para liberar La capital Vale Y por los tuyos Libera La comarca De Falkrath Por eso me detuvieron Es como Hay un clip Muy bueno Que me hace mucha gracia Cuando de repente Digo Me ve a ir a Riften Que ahí por lo menos Soy ladrón Y la gente Me tiene aprecio Y no me van a Y no me van a hacer nada Literalmente Cargo la partida Y dice Has cometido crímenes Contra Skyrim Y su gente Como te declaras Vale Donde está La Esta Libera la comarca De Falkrath Helgen Let's go Helgen Bueno Al final con la tontería Claro Este es donde atacó El dragón al principio Que esto estaba lleno de bandidos Y ya lo liberé En su momento Claro Este es el principio del juego Aquí es donde pasa la carreta Tío Tío en verdad Me mola El cosplay ahora Está guapo Es que el puncho Tío le queda guapo Igualmente Yo dije Que si acababa El colegio divernal Me iba a dropear La armadura del otro Tengo que mirar Cual es el código De la armadura Que dije Que me molaba El rollo de lección Esa es buena Es que la única que recuerdo Es la de la flecha en la rodilla Antes solía ser un aventurero Pero un día Me hirieron con una flecha en la rodilla Esa es la de los Vale Los imperiales tienen Soledad Esto que era Markath Que es donde los enanos Falkreath Que es donde vamos ahora Claro La guerra civil de Skering Será conquistar todos los territorios Soledad del último No entiendo Pero habrá que atacar Falkreath Y Markath Entiendo Antes A ver si Tío yo quiero que me dañe Lo del crosshift Quiero seguir jugando Al warframe Pero es que no me apetece Avanzar Si luego voy a tener que Que vincular la cuenta A ver si no me tendo Una puta vez Tío Claro que si Campeo Bien La llama arde En tu interior Me gusta Dalos de guía ¿Para dónde es? Máquina Por si no sabía El qué Lo del net de tu abuela Si es lo que Lo que tenía pensado Yo lo que quiero hacer Es pasarme la cuenta Que tenía en la play A la del PC Y así poder jugar Con esa en el PC Básicamente Pero es que por ejemplo Ahora Empecé a jugar otra vez Al warframe En el ordenador De una nueva partida Y claro Es que si Me prefiero Pasarme la otra Que por lo menos Tiene un par de warframes prime Bueno No tiene mucho sentido Seguir jugando en el PC Si luego me voy a pasar La de la play Que está un poco mejor Pues mira Ni tan mal ¿Qué ha pasado con el Destiny? Bueno No sé No sé Jugué un poco la temporada La temporada que venía ahora La de La reina bruja No la reina bruja No la de La reina insomnio No me acuerdo La de Mara Pero no me acuerdo Como se llama la temporada Y no me moló mucho En verdad Era muy pocha Y Entre eso Y que el Destiny Estaba un poco muerto Mi clan también No habla nadie ya en el clan No hacen raids Ni nada Es que también lo he hecho Todo ya en el Destiny En plan Sinceramente Hombre Cosas me quedan por hacer Y se puede seguir jugando Pero Por mí Ya he hecho todas las raids Que hay ahora mismo He hecho todas las mazmorras Que tiene el juego Y la temporada Ahora Simplemente Como Queda un año y medio Para que salga La siguiente expansión Puedo jugar la temporada En dos meses Que voy a poder jugarlo Todo el tirón A ver si no me tengo que esperar Cada puta semana Digo lo siguiente Y ahora están Con el evento de invierno Que es Un mierdón Impresionante Le van a dar bien por culo Joder Pues no veas Porque en verdad El Warframe También tienes que tener huecos Y todo eso La expansión la van a sacar 100% Porque La siguen vendiendo Devolvieron la pasta Y la siguen vendiendo Pero No creo que luego Luego Mi teoría es Luego O sacan Destiny 3 Cosa que Complicado O ya dejando Hacer cosas Sin destino ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo creo que La siguiente expansión Y las tres siguientes Temporadas Las tienen que sacar Feliz Navidad Jackass A jugar Es que Me bucle Pues al paso Lo que voy Sí Me alegro Necesito que todo vaya bien Es mi primer servicio Como oficial Desde que me ascendieron Tras lo de carrera blanca Me alegro Me alegro Que bien Espero que hayan aprovechado Las pistas Y que hayas comido un montón Que eso es lo más importante En estas fechas Para mí al menos Es eso Solo una bestia Mata Sin sentimiento alguno Y yo soy una bestia Porque soy un gato Un gato Y además Furro Y además Me transformo En hombre lobo Así que Furro al cuadrado Hemos encontrado Una cueva Bajo el lago Con suerte Llevará a la prisión Necesito que te cueles Ahí dentro Que liberes A nuestros hombres Y que mates A quien te cruces Cuando rescates A los prisioneros Sal al patio Haremos guardia Aquí fuera Y entraremos En cuanto oigamos Ruido de lucha Debería ser divertido Vale ¿Por qué siempre Que me mandas Un video Semargo Y sin volumen A ver 12 años ¿Sabes? Literalmente Cuando en primaria Te sacan A la clase ingles Delante de todos Y te dice I like playing football With my friends Vámonos Morricrisma Es como el anuncio De Messi Del champú Messi Que mosí Ah bobísimos Pues Morricrisma Para ti también Ya que será Me mola que te represente Este vídeo No lo había visto Y me ha hecho feliz Han merecido la pena Vivir un día más Pues bien La verdad que bien Ayer Comiendo mucho Hoy comiendo mucho Y Ahora cenaré Lo que no he comido Hoy por comer Entonces Bastante bien La verdad Y después Al final de esta semana Comeré mucho otra vez Cenaré mucho otra vez Y volveré a comer mucho otra vez Entonces La verdad que no me puedo quejar Sinceramente Bastante bien Y esta mañana Me he pasado el Pony Island Chaval Guapísimo Ese juego ¿Lo habéis jugado alguno? Me falta el True Ending Eso es verdad Que he visto que hay por ahí Me flipa lo de que se caigan como un palillo ¿Cómo puede ser que vengamos con un Destacamento se dice? De gente Y sea yo el único que tenga que hacer algo Ah no Mira hay gente Vibro Recibe la flecha Ahí le he dado Guapísimo chaval Ni el Sniper Elite 3 Tú A robar Orillo tal Flechita de acero tal Gran trabajo Eduardo Ah no Eduardo soy yo Gran trabajo Roberto El único que ha venido a hacer algo Tío Los demás son unos hijos de puta Y se han quedado fuera Por la cara además Estaban todos ahí en Tiendo un 100 pesos humano tío Y el único que ha venido Este menso A ayudarme Toma Ella me da la prisión Vale Para liberar a esta peña Aquí no Me anotas A ver Dos de orita Tal Flechita de acero Vamos chavales Vamos Go 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 Vamos a enseñarles una lección Muy bien Pero como que robar Pues si esta gente Son malos ¿No? Los precios son 10% mejores Bueno Quédatelo Soy millonario No me interesa Ande chavales Vámonos Ah coño Que es el equipamiento De esta gente Tú Luego ahora Cuando vaya a Ventalia Me van a volver a sacar Me van a volver a multar Tú Me van a volver a sacar La dolor O sea cuando vuelva A Ventalia Tú Vale Aquí habrá más gente Entonces Cómo entra secunda Qué barbaridad Váete mazo El rey pirata De la BCA La dama Y el argoniano O nada La reina loba Volumen 2 Nos estamos acercando Sabor poco común Madre fatua Nórdicos de Skyrim Ignorio Los fantasmas No se que Tío Mochila de aventurero Con saco de dormir Esto que es La capacidad Esto es cosas de Si te pones el modo Este es súper chungo El modo RPG Qué coño es esto Se te hace echa pena Está guapo el Warframe Ni todo otra llave Para esta gente Hola Vaya Hola Hola Pues no parece ¿No? Nada más El argoniano Libro de los Daedra Importante también ¿Qué va? Si tengo dos mods Contados Literalmente Las tribulaciones De Santa Alesia La auténtica Bred Noci La reina loba Y las ruinas De Kemel C Hola Buen día ¿Qué dice Golden Boy? ¿Cómo estamos? Feliz fiesta Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Se ha pirado I wanna wish you A Merry Christmas I wanna wish you A Merry Christmas No encuentro La dama y el argoniano ¿A cuántos libros De Skyrim hay, tío? Saludar a tu madre En tu parte ¡Hurtear! ¿Dónde fue? Si me mandaste ese vídeo Voy Mato aquí a mi colegon Tío, tengo la D Del teclado jodida Y cada vez que giro Para la derecha Me va la mitad De veces sí Y la mitad De veces no Ok Un Lethal Company Hostias, tío ¿Y qué tal está el juego? A ver, por lo que Tiene dos risas, ¿no? Tengo ganas, ¿eh? Llevo Hace tiempo Dijeron mis amigos También de jugarlo Y ahí ya está Van sin comprar todavía Ni siquiera Pero tiene muy buena pinta Por lo que he visto ¡Es que no me va la B, tío! No me va Tiene muy buena pinta La verdad Yo no he entendido Muy bien exactamente De qué va Porque yo pensaba Que era más rollo Asmofobia De detectar Como cosas paranormales Pero luego he visto Que es más Como conseguir chatarra Espacial Algo así Para venderla, ¿no? Ah, tiene mods ya Lethal Company Oye, no se esperan nada Claro, es como que Entras en unas instalaciones Espaciales Y tienes que sacar Como chatarra Para luego mejorar Y cosas Para comprar cosas, ¿no? Y luego esas instalaciones Como que tienen eventos Paranormales Y tal Es que pensaba Que era rollo Detectar como un fantasma Algo así, ¿no? Por lo que veo, no Firmamente Investigaciones Dremmer Frontera y conquistas Investigaciones Dremmer No a ver La dama y el argoniano Voy a mirar Todos los putos libros De aquí hasta que me acabe El juego Yo quiero la dama Y el argoniano Los Dieciséis volúmenes ¿Qué será? No, pero son bastantes Libros, ¿no? Tendría que Tengo que encontrar varios Claro, para pagar Cosillas Es que se lo vi a Lillo Juan Un poquito Pues muy guay A ver si le convenzco A esta gente Para jugarlo Que lo dijeron hace tiempo Y bueno Pasé un poco yo el tema Pero estaría guay Para jugarlo con amigos Tiene que estar Súper divertido Súper divertido Yuju Tío, parece un Looney Tune A veces hablando Feliz Navidad La tuya más Vale Pero me sigue marcando Que tengo que hablar contigo Ah, vale Feliz Navidad Próspero año Y felicidad I wanna wish you A Merry Christmas I wanna wish you A Merry Christmas ¿Qué cojones Estáis haciendo? Espero que no me toque Hacer guardia Ve a decírselo al comandante Estoy seguro De que de la patada En el culo Que te va a dar Se te van a olvidar Esto es terrorífico Se están comiendo un gato En mi puta cara Por los nueve Odio estas esperas Barbacoa Tal cual ¿Qué hemos ganado? El próximo imperial Que vea Es hombre muerto Que hemos ganado Viejo choto Perdón Pensaba que había que informarte Es un skiver Lo mismo es Es verdad que Le quita un poco de tensión Pero bueno Me da miedo La noche Precisamente Calla 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 Qué locura Los hombres lobo ¡Qué videojuego! ¡Qué placer! ¡Mierda! ¡Sigo jugando la canta! ¡Ey! ¿Qué hemos ganado, Ulfric? De locos, ¿no? Vamos a despertarle. ¡Que llegó la Navidad, niño! ¡Llego Papá Noel! ¿Dónde estás? La voracidad que... Me enorgullece haber liberado Falkrit de las garras del Imperio. En muchos aspectos es el corazón y el alma de Skyrim. Por no mencionar su posición estratégica. Algunos hermanos te apodan Quebrantahuesos en testimonio de tu ferocidad y determinación. Es un nombre apropiado, así que todos te llamaremos por él. Eduardo el Quebrantahuesos. Buen nombre. Lo que tenemos lo damos a ella y al pueblo. Pero aún conservo algo que puedo darte como muestra de mi aprecio. Por favor, acepta esto en nombre de todos nuestros hermanos. Mira, en 50 horas que llevo de juego soy Dragonborn. Líder de la hermandad oscura. Líder del gremio de los ladrones. Bueno, líder no, pero gran... Top tier del gremio de los ladrones. Es propietario de un colegio de magia y hechicería en Hibernalia. Poca broma, ¿eh? Me he comprado una casa también. Quebrantahuesos. Dragonborn, no sé si lo he dicho otra vez. Increíble, soy la hostia, ¿eh? Vea el campamento que tenemos en la cuenca. Y no me pasó ni el juego. Soy la polla, tú. Y encima un gato. Ah, y hombre lobo también, claro. Soy un compañero también. Darás exactamente lo que Galmar te diga que hagas. Y provocarás toda la destrucción que puedas al imperio y a cualquier Jarl que lo apoye. Vale, pero no te fudes. Ve con los dioses. Unas pocas horas más y podré arrastrarme bajo un bar. Eh, ¿qué pasa? Ah, ¿qué me he pasado de...? Claro, que el cabrón no para de darme armas. 304 flechas de acero por la cara, tú. Tío. Vamos, pati. Tío, ¿cómo puede ser que vuelva a tener el mismo problema de la última vez? Si el otro... Ayer literalmente dejé 250 cosas en la casa, tío. Vamos a la casa y vamos a dejar cosas estas. Mi casa era mansión de ventera, ¿no? Es que ni siquiera es una casa. Es una mansión. Hermano, 50 horas de skating, soy top pro. Soy Jesucristo. En este videojuego. Vale, vamos a dejar las bolsillas. Pero aún así no puedo superar los 520 de carga porque entonces, claro... A ver, armas, ¿qué podemos dejar? Esto lo podemos dejar. Esto lo podemos dejar. Esto lo podemos dejar. Esto lo podemos dejar. Esto no lo tenemos que llevar. Esto... Me lo llevo también. Atuendo, a ver. Esto lo podemos dejar. Esto me lo tengo que llevar. Luego, varios... Tengo cosas de dragón, ¿no? Vale, esto lo puedo dejar, esto lo puedo dejar, esto lo puedo dejar. Esto no sé ni por qué lo llevo. Déjalo. Un puto cuenco por la cara. Es cámara de dragón, esmeralda, estaduilla. Esto me lo tengo que llevar, creo. Las garras de Eva, no tan... ¿Las garras las puedo dejar? No. No, 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 no... No, 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 no... 226 ha mejorado bastante esto significativamente vámonos ahora hay que ir a cuenca del dragón no, cuenca del dragón es lo del darsus a cuenca libera a cuenca directamente pero Markath ¿dónde está? Markath está aquí va a haber que liberar Markath en algún punto de estos yo creo que esta me pide mejor porque esta sí, bueno esta creo que no estaba mal vamos a liberar a cuenca hostia puta si los cojones si no me ha visto si no lo ves no está ¿cómo era lo del Willyrex? hola, buen día mirad fijamente dirígete a Markath se rumorea que el administrador del Yard Rayrek es un fiel adorador de Talos si no un auténtico hijo de Skyrim al fin y al cabo aún apoya al imperio pero si le presentamos pruebas de su fe quizá puedas persuadirlo para que se una a nuestra causa indirectamente así que vamos a por Markath claro que sí tributo convincente hay que encontrar pruebas he oído que van a reorganizar la guardia de la alba son una especie de caza vampiros lo mismo estoy motivando pero si hoy me acabo la guerra civil de Skyrim la historia principal no es demasiado larga me daría tiempo a hacer alguno de los dos DLCs también antes de que acabe el año pero esto estoy viendo que va rápido lo de la guerra civil de Skyrim porque entiendo que me queda Markath ahora y luego Soledad le robo la amuleta lo entiendo y ahora hay que chantajearlo leyenda del águila roja una serie de esto me lo llevo también el águila roja es una serie de aquí dioses y adoración no tienes la dama y el argoniano tu viejo chato el error de Talos es muy largo si es verdad que rusearlos no los quiero no los quiero rusear me pasaré yo de momento me paso el Skyrim y luego ya le voy dando a los a los DLCs porque aunque no me aunque me pase ahora Skyrim y tal luego quiero jugar los DLCs igualmente entonces lo único es que Skyrim si que me molaría dejarlo cerrado ya antes de que acabe el año aquí este es la dama y el argoniano la crisis de Oblivion tío es que ahora son libros interesantes pero es que es mucho texto tío y si tengo que leerme mucho texto por cada libro soy el tío de Irwin además de su administrador debo suponer que has venido a extorsionarme ¿es eso? sí bueno ¿qué quieres? tú no puedes entrar aquí más te vale desaparecer le hablo por las buenas así que perteneces a los espías de Ulfric debo reconocer que tiene razón sobre algunas cosas pero ya he vivido de primera mano lo que puede llegar a hacer si tiene la oportunidad basta decir que no es bien recibido ni por Markad ni por mí mis únicas lealtades son hacia mi sobrino hacia esta ciudad pero explícame por qué tú y yo nos ríamos bien ¿no? ¿por qué se ha grillado? pero detenerme o algo pago las fianzas os lo juro que tengo tengo dinero por algún motivo ¿sabes? estamos bien tío espera yo a ti te conozco bajo el bastión se extiende toda una ciudad espera yo a ti te conozco procura evitarla si no quieres no me equivoco estás en busca y captura es hora es hora de que pagues mis crímenes vale está bien está bien baja la voz y no vuelvas a dejarte pillar tú no puedes entrar aquí la verdad que la última vez que vine a marcar fue con lo de la hermandad oscura y claro tuve que salir corriendo porque hay mucha gente que me venía a matar es una túnica del colegio de Ibernalia ¿no es así? que listo tío tú no serás el primo del del mensual que maté ¿no? ¿dónde estaba esto? que me estoy perdiendo aquí, aquí cago en todo tío dale sipos que vaya muy bien tío muchas gracias por pasarte y felices fiestas aprovechemos esta semanita ¿no? para disfrutar ahí de la tranquilidad que nos ofrece las vacaciones esta lo que tiene al final jugar modo hardcore ¿no? vale ya he aprendido mi lección voy a hablarle de mala manera a este señor ¿debo suponer que has venido a extorsionarme? ¿es eso? bueno ¿qué quieres? los Talmor me usarían para dar ejemplo a los demás me tirarían a un calabozo y el honor de mi familia quedaría mancillado durante generación y no queremos eso ¿no? soy el tío del Yar él su padre y yo juramos ante el imperio que repudiaríamos a Talos como condición para poder volver a la ciudad y si te cuento lo que sé sobre un gran cargamento de plata y armas oh no no pienso decirte nada más hasta que no hayamos llegado a un acuerdo elocuencia es que no te desajodido ahora confío en que una buena bolsa cargada de septic sea suficiente sí mil está muy bien la verdad teniendo en cuenta que me ha costado 300 deshacerme la guardia lo están llevando en carromato hasta soledad si te das prisa los alcanzarás antes de que se alejen demasiado es una caravana que se tío full red de redemption esto ¿eh? lo de la emboscada una caravana qué guapo a partir de ahora haremos como si nunca hubiéramos mantenido esta conversación vale vamos espérate ah no este es busco trabajo de acuerdo tío me estoy ganando una mala fama con los con los lugares que las ciudades que que siguen al imperio que es una locura Barcaz me cae bien en plan es una ciudad que me gusta además es bonita por lo que sea creo que ya no van no no voy a ser tan bien recibido por aquí vale hay que informar a Ulfric ¿no? capa de la tormenta no hay que informar a Mikologon cierto si osan aparecer por aquí lucharé contra cuando recuperemos nuestra piel buen trabajo sabía que me traerías algo a tu vuelta si eso ocurre tengo exploradores en el camino reúnete con ellos y a ver si juntos podéis doblegar la caravana vámonos que la caravana tiene que ser desde aquí para allá pues aquí me tiro desde aquí que está al lado pero bueno que rápido carga el puto juego que barbaridad comparación al Xbox 360 la noche y la noche la llama hola pero tío por la puta cara si te he saludado vea que luego maté a todos tus amigos pero que desagradecido todo el mundo en este puto juego tío que locura ni una puta flecha no estarás tan mal si tienes tiempo para quejarte ¿qué estamos haciendo? quería bajar la música dame un momento mi bro qué trabajo más gratificante tengo mis métodos déjame adivinar el plan no te preocupes voy a ir yo solo a donde está la carreta mato a todos los guardias y luego aparece él y se lleva el dinero vale me parece muy raro primero eliminaremos a su centina y luego nos situaremos en lo alto para controlar el campamento después te infiltrarás en su posición y harás que se fije te infiltrarás con un poco de suerte les pillaremos totalmente y eso equilibrará un poco la balanza guerra guerra civil de Skyrim más bien yo contra los imperiales vámonos muy bien ¿dónde están? vale ¿sabes de aquí que hay que matar primero? lamentable espectáculo por mi parte madre mía a ver tampoco son tantos han exagerado bastante hay cuatro personas ¿qué dice el George? ¿cómo que estoy haciendo? me la he liado con los capas de la tormenta ¿verdad? no sabía quién eran los bonos George te lo juro es a unir los capas de la tormenta sin saber que eran mazo de racistas felices fiestas George ¿cómo estás tío? ¿cómo ha ido todo? es que más fue mágico porque fue unirme a los capas de la tormenta y que empezasen a soltar a las racistas antes bueno parecían majos una vez dentro ya el horror por suerte librando a disfrutar del descanso merecido descanso además y a pasarlo ahí con la familia ¿esta semana entonces ¿libra se entera? en uno de ellos sí yo de hecho a partir de ahora voy a empezar a plancar tres comentarios que haga tengo que soltar alguna racistada histórica ¿no? joder me he quitado todo el peso ahora y me lo voy a volver a llenar en este cofre tío ese tío ¿por qué sigue apuntando con el arco? no recuerdo la última vez que visité mi hogar creo que he olvidado que pinta tiene una cama de verdad y más he oído cosas sobre Ulfric que no vamos solo hoy vaya por dios bueno por lo menos dentro de lo malo ánimo con la semana pues si te sirve de consuelo yo también voy a tener esta semana me toca trabajar también racista de mesopotámica es que a ver sinceramente en la guerra de Skyrim no hay bando bueno porque uno son los fachas que es el imperio luego los capas de tormenta te van a pensar que era el equipo el el bando del pueblo y tal y te unes a ellos y claro son el bando del pueblo pero también son unos racistas hijos de puta que los Ulfers los tienen puteados que flipas el lado bueno es no tomar partido en esto irás al fuerte Zungar reúnete con los hermanos que se preparan para el ataque después colabora con ellos para eliminar a los imperiales y cuando acabéis acuartelaremos el fuerte si señor bien puedes hacerlo claro que si bien la llama arde en tu interior me gusta dalos de guía como intrasecunda que barbaridad de que temazo chaval que locura no se donde tengo que ir pero puedo subir por ahí si parece vamos bombarde bombarde hacer el concilio y no unirse a ninguno como que se puede hacer un concilio y no unirse a ninguno esa posibilidad a mi nadie me la ha comentado yo sabía que una vez muniados capas de la tormenta cuando coges la corona de dentada puedes dársela al líder contrario y unirte a los otros no sabía que podía hacer el concilio yo personalmente quería hacer la guerra de sharing porque para mi es una cadena de misiones que está guapa pero no sé a nivel personal de lore tampoco quiero no me caen bien ninguno de los dos pues tendría que haber tirado por el concilio bueno ya ya de perdidos al río ya matamos a todo lo que se mueva soledad tampoco me caen demasiado bien dentro de lo malo por lo menos se me ha buscado el arco ¿no? pero ¿por qué no le estoy dando? estas misiones de atacar fuertes todos juntos estaban guapísimas en verdad en la penúltima misión dices de historia principal ah pues hubiese sido buena en verdad claro es que antes me ha dicho Sidpost que cuando avanzas en la historia principal como que independientemente que hayas hecho o no las cosas la guerra avanza igualmente muere maldita sea ostias ¿qué has hecho mi amigo? pero esta gente está rotísima tío en plan lo de que me metan una ejecución por la cara hostia pues hace un momento que no guardo ¿no? joder que se hace un momento que no guardo a puta madre vale la pago está tomada vaya cabrón que hostia que tengo como buqueado el arco de conjuración que seguro esto si que lo tengo todo de gratis estos son del Dragon Ball ¿no? del DLC como está guapo la máscara en verdad el set que lleva mola me moriría a pillarlo pero es verdad que si no me pongo lo que llevo ahora no puedo usar el arco entonces mierdón vámonos voy a guardar por si acaso vamos chavales a por esos hijos de puta ese tío ya no está lo han despedido no la han contratado otra vez ahí está no vices cabrón bellísimo esto no voy a llevar el 90% no me lo ponía antes en carrera blanca esto es nuevo ahora por lo mismo si ni me he dado cuenta esta esquería buena que subirla 100% tus muertos vale entro pero hay que tener cuidado porque estos cabrones te quitan un cuarto de vida y ya te hacen una ejecución está como muy bien diseñado este fuerte está como muy bien diseñado porque esto es un suicidio esto es una ratonera que flipas el cuadrado este como se pone en las alturas de hecho había un chaval en tiktok que me salía hace tiempo es verdad que hace tiempo que no veo ningún video suyo que era como que se iba a a castillos y tal en España y explicaba todo era como una explicación de porque era una muy buena defensa ante ataques enemigos y esto yo creo que este estilo de de castillo ha salido en 20 ocasiones me van a matar muy interesante estos vídeos la verdad pero eso yo creo que esto es una locura en plan te pones aquí y los revientas por la espalda es una barbaridad les echas aceite encima de esto hirviendo tienes unos torrenillos de capa de la tormenta tío lo de que apunte con la cruceta a un lado me cago en tu puta madre lo de que apunte con la cruceta a un lado y la flecha vaya a donde le salga de los cojones es una barbaridad en plan hay que apuntar por algún motivo al pecho para darle a la cabeza esto es a lo que me refería me disparan por la espalda déjame subir así le disparo yo de ahí también era que fallo yo muchas flechas pero es que la punta esa aquí no le da se ha lo cargado hostias pobrecillo tío el último de nosotros que ha muerto y encima aquí he ejecutado porque yo he fallado 20 flechas tío me siento muy culpable de esa muerte me ha cogido la daga pero ya hemos ganado para no dejar testigos grande chavales bien jugado muy buen equipo la verdad se nos da muy bien esto de despejar castillos bodas y comuniones ten cuidado la chilla por aquí la chilla es muy muy bien he empezado hoy el día con 15 flechas fácilmente y ahora estoy bastante fino porque lo bueno es que siempre tienen como 15 flechas de serie pues eso justo lo digo y no tienen a esta gente ya las ha quedado yo creo vámonos aquí en verdad no tengo que hacer nada hay que ir de hecho a informar a Ulfric de nuestra victoria máquina que hemos ganado esto se va actualizando si parece ¿no? porque ha puesto ahora en Fallcraft joder todo Becerra tiene Becerra tiene unas cosas que tiene mucha atención al detalle y luego 250 millones de bucks para compensar he oído que van a reorganizar la guardia del alba joder con la guardia del alba tío pesado ahora que el imperio ha sido expulsado de la cuenca podemos evitar que sigan explotando sus minas de plata esa plata pertenece a Skyrim multitud de enemigos nuestros yacen sepultados bajo una avalancha de dolor y justo castigo propiciada por tu mano a partir de ahora te llamaré martillo de hielo joder cada vez que vengo aquí me pone un nombre distinto tío y compasión por aquellos por quienes luchamos antes era el quebrantahuesos que está bastante más guapo ahora hacemos lo que hacemos por amor a nuestros hermanos ten acepta esto como muestra de nuestro recibo me va a sacar otra puta espada ah un escudo gracias te necesitan en la marca de hielo hay mucho que hacer allí vamos voy a ir al baño eso sí antes 5 para guardar estilo baldur's gate y voy a ir al baño un momentito ahora vengo y voy a ir 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 es me a sto me le Gracias por ver el video. 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 Vosotros bien, ¿no? Ahí vamos también a la liberación de Skyrim, ¿no? Desde la comodidad de vuestros asientos. Hay que ir para acá. Claro, me acerco a Soledad. De hecho, esto está al lado de mi casa. Pero creo que me pide más cerca a esta, ¿no? Yo entiendo que lo último será ataque masivo a Soledad, ¿no? Y es muy bonito Skyrim por la noche. Y yo creo que antes tenía algún mod que hacía como... Que mejoraba un poco el cielo y tal. Porque se veía mucha aurora boreal muy bonito, la verdad. Ahora yo creo que menos, ¿no? Yo creo que antes tenía un mod o algo así que... Como que cambiaba algunas cosas de estas. Como... Lo que tengo que volver a meter es el puto menú del... 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 Porque el del Skyrim es horrible. Necesito que comuniques unas órdenes balsas al legado imperial en Mortal. A Soles queda Soledad, tío. Tenemos que hacernos con las órdenes imperiales... Ah, no queda Mortal y Soledad. Las posadas de Puente de Dragón y Paraje de Rorik... Son paradas habituales de correos imperiales. Intenta convencer a uno de los posaderos para que te ayude. Sea de la forma que sea, tráeme esos documentos. ¿Qué me dices? Vale. Excelente. Haz que esos perros bastardos sientan el miedo de los nueve. Estoy segura de que de la patada en el culo que te van a dar, se te van a olvidar los problemas. Hostias. Te lo ha explicado, ¿eh? Vale. Hay que ponerse la otra misión. Un falso frente. Claro, pero sin ser... Sin ser... Soledad. Estamos ya muy cerca de Soledad, ¿eh? Ya estamos... Focando capital del imperio, ¿eh? Porque esto es al lado. Este es el... Este es como el pueblecillo que hay a los pies de la montaña de Soledad. Hola. Soy Faida. Llevo la posada. Suelo mantener la privacidad de mis clientes. Ofrecemos dinero, ¿no? Persuadir. O intimidar. Sí, claro. A mí no me engañas. Vale, pues no sirve nada. Suelo mantener la privacidad... Perdón. Hay algo diferente en ti, lo noto. Suelo mantener la privacidad de mis clientes. No, el quiero dar oro, tío. Ya me he gastado 300 antes en otro guardias. Intimidar. Bueno, cálmate, ¿eh? No será necesario. Estuvo aquí, pero se fue. Si sales ahora, seguro que lo alcanzas. O puedes esperar aquí y volverá pronto. No, lo voy a alcanzar. Nos vemos. Venga. Es que tengo que... Tengo que mediar con él. Unas cosas. Espera. Lo insoportable. Espera. Qué chulo es hacer puente, tío. Con las cabezas de dragón. Hoy no he peleado con ningún dragón. Sí que he visto uno. Pero es verdad que hoy no he peleado con ninguno. Cómo se nota que he salido del colegio de hibernaje. Porque eso era un spawn de dragones crítico. ¿Esto fui yo? No. Han sido los Falmer, ¿no? Pero puede ser que fuese yo. No me suena matar a esta señora. Supongo que no habré sido yo, ¿no? No, tenía flechas Falmer. Es verdad que yo también los usaba. Buenos días. Gracias por avisar, ¿eh? No me había dado cuenta. Solamente tengo que mirar al cielo cada tres segundos y voy a ver uno. Disculpe, disculpe. Una foto. No tengo tiempo para charlar. No me digas. Cómo te lo cuento. ¡Por el emperador! ¡Oh, Dios! ¡Sí! Pero vamos a ver, ¿por qué ataca tan rápido? ¿No tiene cooldown el ataque? Joder, pues el check más cercano va a estar. Lo tomo por culo. Es que... Me ha reventado, pero instantáneo además, ¿eh? Me ha hecho un... Me ha hecho el reo Kill Bill. Me ha hecho pa, 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 pa. Los puntos de presión. Yo tenía la esperanza de que tardas un poco más en atacar. Como que tenía una especie de minicud. Y ahora me va a venir un puto dragón, ¿verdad? ¿Por qué ha sonado una batería? Vale, ha sonado por la cara. Vámonos. Hola. Este es el... Estos son los que te guían en el Ghost of Tsushima. A los puntos de interés. No, era a unos santuarios, ¿no? Lo de los zorros del Ghost of Tsushima eran los santuarios. Porque lo que te guía en los puntos de interés en el Ghost of Tsushima era el viento. Que me acuerdo que me dejó loquísimo. Lo bien íntegro que estaba. Ghost of Tsushima también lo tengo turbopendiente. Lo hace un montón, la verdad. ¿Y si ni le pregunto y le pago directamente? No lo veo tan descabellado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahí la ha dado. Ah, la ha matado esta gente entonces, ¿no? La otra era una guardia roja, la que estaba arriba en el camino. Por lo mismo la ha matado esta gente. ¿Quiénes son estos? Documentos imperiales. Le chita a cero. ¡Disculpad! Tengo curiosidad. ¿Quiénes sois? Guerreros de Alikir. Una guardia roja en carrera blanca. Supongo que sabré quién es, pero ahora mismo no cae el color. Buen trabajo. A ver lo que sabes hacer. Conocen nuestros planes mejor de lo que esperaba. No me gusta. ¿Pero qué es esto? Y los planes. Atacar. Necesitan refuerzos en el fuerte halcón de las nieves. Nos aseguraremos de que no los resina. Y... Vaya pillos, chaval. Vamos. Morzal aquí. Morzal está bien como ciudad. ¿Verdad que maté al tío del museo? Que después me arrepentí. Que flipas. Pero está bien como ciudad. Me cae bien esta gente. Buena gente. Además, hemos peleado hombro con hombro contra muchos dragones. Porque también son Ibernalia y Morzal. Son como dos spawns de dragones en Skyrim. Por algún motivo. ¿Qué tal? ¿Por qué siempre estoy en busca y captura? Toma. Llévate la pasta. Tío, siempre estoy en busca y captura en todos lados. No cometo tantos crímenes contra Skyrim y su gente. ¡Me estás tapando! ¡Qué estafa! ¿Ah, sí? ¿Y has perdido el uniforme en el camino, soldado? Supongo que sí. Bien pensado. Gracias, soldado. Echemos un vistazo a los informes. ¿Qué es seguro de nuevo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va ese Warframe? Y además, nos informan de los movimientos de las tropas. El chado, claro. Hablemos con propiedad. El chado, barra baja además, ¿eh? Por favor. Por favor. Que hayas conseguido llegar de una pieza. ¿Por qué no te tomas un trago en el brezal antes de regresar? De acuerdo. Me ha quitado 400 de oro y me ha dado 5. Este tío es un hijo de puta. Vaya estafa me he llevado por la cara, ¿sabes? Hostia, es que barbaridad. Este, ¿tú qué? Un bañito matinal, ¿no? Mira, este y su gemelo. Sí, chaval. ¿Lo has visto? ¿A Jorik es el hijo de la gente de esta? Me estoy jugando. Vale, ya está esto, ¿no? Libera marca. La marca de Jorik. Para allá. Ah, para acá. Ah, camino a casa. Vale, vale. Pensaba que estaba jugando Warframe. Ahí está, 800 pavos. Ahora nos entendemos. No sé, he salido a ganancias, pero no por tanto, ¿eh? Que me han cobrado 400. Irás al fuerte, al conde las nieves. Reúnete con los hermanos que se preparan para el ataque. Después, colabora con ellos para eliminar a los imperiales. Y cuando acabéis, acuartelaremos el fuerte. Es un poco... ¿Puedes hacerlo? Bioshock 1, ¿eh? Con el quieres. Estamos librando una guerra contra Skyrim. Atacarás el fuerte, al conde del invierno. ¿Quieres? Aquí el único que hace cosas soy yo, tío. Es una locura. Sí, sí, talón me guía, pero el que lanza las flechas soy yo, ¿eh? ¿Quieres? Qué juegazo el Bioshock 1, ¿eh? Para mí el mejor de los 3 y media que los 3... El 2 seguramente es el que peor, ¿no? Pero los 3 son maravillosos. Pero es que el 1 es... La primera vez en... En Rapture... Es una barbaridad. No se supo nada del Judas, ¿no? En plan... Yo sigo con la teoría de que van a hacer un Bioshock 4. Puede ser que no, porque se le fue el director... Creo que de los Bioshock antiguos. Que es el que está haciendo el Judas, creo. No sé si era el director, director o... Un director creativo o algo así. Pero yo sigo pensando en hacer un Bioshock 4. Y luego el Judas este que iba a ser... Que es prácticamente Bioshock... Eh... Un Bioshock. También tenía muy buena pinta y no se supo nada en los Game Awards. La verdad. Me sorprendió. Porque se vio en el Summer Game Fest, de hecho. No, en los Game Awards de año pasado. Okami 2 es un juegazo. A ver si sale. A ver, Okami 2... Puede ser, ¿eh? No pierdas la esperanza. Pero hace tanto que salió el 1... Que cómo no se pongan a hacerlo ahora. Porque Okami era de Platinum, ¿no? Bueno, nunca se sabe, ¿eh? Siempre se puede revivir Okami con una segunda parte. Yo tengo pendiente primero, a ver si lo juego. Que lo compré hace tiempo. ¡Panas, panas, panas, panas! Ah, vale. Panas ellos no. Perdón, perdón. Que no sabía de que estaba colocado de espaldas al enemigo. ¡Ah! 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 Claro, y Bayonetta 3, por ejemplo, también salió... Pues... No sé si 7 años después, ¿sabes? Siempre se puede confiar, hombre. ¡Ah! 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 Pero sí, 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 es el final. Hay muchos juegos que... ¡Ah! 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 Tardan, tardan de salir. No me acuerdo cuándo salió el 2. Me acuerdo que me lo compré de salida, pero no me acuerdo cuándo fue. Yo creo que 2012 o 2013. Supongo que 7 años después. Eh, ¿hay un puto dragón atacándonos o qué? ¿Es el sonido que ha sido? ¡Joder la hostia, tú! ¡Qué buen momento para venir! ¡Ah! 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 Y de Elder Scrolls 6 va a salir 20 años después de que haya salido Skyrim, ¿sabes? Porque Skyrim es del 2013, ¿puede ser? Si es que sale también, eso es otro. Aunque te moleste, en verdad. GTA 6, sí. GTA 6, 12 años después, ¿eh? Ah, junto a GTA 5, vale, sí, sí, claro. De que salió el mismo año, sí. a ver si Skyrim el de Skrull 6 perdón la gente dijo propio Bethesda que no ni lo empezaron antes de sacar el Starfield 2028 va a salir el de Skrull 6 2028 es decir 15 años después el romano el romano el romano el romano Ulfri campeón venga dime que soy ahora el maravitupendo mejor jugador de Skyrim ah claro que está el dragón se me ha olvidado como entra la música de verdad es la banda sonora de este juego me flipa en conjunto probablemente de las mejores bandas que he escuchado nunca no sabía ni que viene sacado una secuela de Star Fox en la Switch ni me había enterado que como nunca he sido tampoco muy fan de la saga de hecho no he jugado nunca ninguno pero si Nintendo para esto también mágico yo de hecho sigo con la esperanza de que en algún momento saquen un Rayman nuevo también es un ahí espinita que tengo luego por ejemplo el Ratchet y Clank el de Playstation 4 también yo creo que salió no sé cuál fue el último Ratchet antes de Play 4 pero pasará tiempo también mira me va a llegar ahora el alma del dragón bueno mi mono ah de consola virtual pero es uno nuevo el plan si es de consola virtual es la versión antigua ¿no? de la Nintendo 64 claro pero no es un nuevo Star Fox ¿no? si marchas ya joder a buenas horas tío dios el amor por estas tierras I am the storm that is approaching ese soy yo en nombre de los hijos e hijas de Skydip de todo lo que es bueno y puro acepta esta muestra de nuestro aprecio por tus servicios me vas a dar una armadura de como lo he sabido tío que cabrón me va a dar solo cosas de cristal y no me va a dar un arco hay que ir a la soledad mira me han dado el set entero de capa de la tormenta es que no lo puedo llevar entero porque si no no puedo usar el arco pero me molaría mucho ir como capa de la tormenta ¿no? es que si me quito la túnica no puedo llevar el este puedo llevar lo demás de esto y la túnica de de mago I am the storm that is approaching es que la túnica está guapa además visualmente mola también bastante es un un conjunto se viene ataque a soledad el pin del imperio de Skyrim a ver ¿qué hacemos? nada voy a ir así ya está voy como estoy ya está es que está guapo el poncho está guapo la máscara de draconian pero yo en verdad en la cabeza no llevo nada ahora ¿o qué? o la túnica cuenta con las dos cosas en verdad yo si ahora me pongo esto hostias embolangas claro lo que sí que puedo llevar es máscara ¿no? porque máscara es cara coño ¿quiénes son los malos? el oso ah chavales sin problema eso te enseñará a meterte conmigo eso te enseñará a meterte conmigo no será no meterse contigo más tranquilito máquina que te acabo de salvar la vida claro diadema ¿no? vale la máscara es contrario a la diadema es que diadema es verdad que la que llevo ahora me viene muy bien también porque me da más magia lo mismo excesiva magia pero pues ese emperador irás al fuerte reúnete con los hermanos que se preparan para el ataque después colabora con ellos para eliminar a los imperiales y cuando acabéis acuartelaremos el fuerte y bien puedes hacerlo vale pero esto todavía no es soledad ¿no? vamos por tres míos flipas hay que ir aquí vale pues me tiro aquí lo bueno es que he hecho ya tantas cosas en el Skyrim que tengo TPs por todos lados la verdad lo bueno de hecho este fuerte ya lo ataque en su momento porque tenía un prisionero de la hermandad de los ladrones ¿no? ah no este fuerte no porque si no lo tendría marcado en el mapa cierto era otro joder desde que lanzó la flecha hasta que le lleva ¡tuma! vaya buenísimo headshot ahora le he hecho un vistazo a ver qué máscara es que no tengo muchas máscaras en verdad de hecho creo que solo tengo la que pillé el otro día en en la de hibernalia si se vio combates no sabes hacerla mejor por el emperador levantarme muere el perro muere el perro me he atado de té siempre se me olvida que no le puedo dar a la R con el arco que si no se me desata ni los hombre ya te digo yo arcos en el denring creo de hecho al principio si que usaba un arco porque me metí muy en el papel de explorador para atacar a distancia en cosas que no quiera meterme no lo sé creo que nunca me lo compré me compré mazo de flechas y no lo sé nunca en el denring me dije no hay ningún sol es que yo creo que arco en los souls poca gente ha visto usar un arco más allá de para algún caso puntual tío pero vamos a ver que está pasando gracias si dame un cursillo que tengo aim de aim de jugador de Baldur's Gate Dress que es darle al clic encima del enemigo y ya pues hace lo lanza automáticamente aim de Animal Crossing 3000 euros barato puta que ofertón a ver el top tier de máscaras esta es la que llevo la de Rajud es la que tengo en la casa mira ahora me has convencido me voy a por la de Rajud me gusta me gusta todo estilo en verdad no puedo porque si me quito la de de mano puedo usar el arco o es el colgante el que más me da a ver vamos a ir a por venga vamos a ir a por allá claro porque ese además también me daba cosas de magia ¿no? claro pero si me quito si me pongo una máscara ya no vemos a Eduardo el furro también eso hay que tenerlo en cuenta putadón gordo tengo esta no veo me quita también la túnica vaya mentira vaya mentira me he colado de que podía llevar túnica y máscara a la vez ya son parecidas pero cambia el efecto ¿no? estás de sangre ¿no? no pasa nada curo 50 euros ahora mismo mi cuenta bancaria se te perdona ten cuidado ten cuidado te cuido tú buen trabajo Olfric está haciendo pavelis ¿eh? estoy haciendo de oro con esto a mí también májate la batalla de soledad dios se putísimo bien estoy motivadísimo pide a Aldis información sobre su hija Angeline ¿qué es lo de su hija Angeline? vale vale que siga aío abré yeah I me 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 al parte de ir con los capa la tormenta mola porque el principio del juego vas con un freak en el carro mato maniatado y ahora de repente es el propio un frío que está entrando en soledad a conquistarla entonces esa parte así rollo el lore mola es la hora soldados la hora de tomar la conquista soledad con cinco matados cállate está hablando el jefe y el valor de nuestros compañeros de aquellos que han caído y de aquellos que aún portan escudo a nuestra derecha en este día que está hablando el alcance de nuestra determinación la verdadera profundidad de nuestra ira y la exaltada rectitud de nuestra causa los dioses observan los espíritus de nuestros antepasados se revuelven y los hombres bajo soles aún por amanecer se verán transformados por lo que hagamos aquí hoy vale pues lo miraré no temáis ni al miedo ni a la oscuridad pero sé que están ahora dando jugar frames con el evento nuevo terminaré a ver de conseguirlos la mano y el valor en el corazón ahora nos dirigimos al castillo severo para acabar con la mismísima legión y en ese momento los dioses bajarán la mirada y verán skyrim como tenía que ser llena de nórdicos fuertes poderosos y libres todos conmigo por los hijos e hijas a por ellos hijos de p*** has escuchado la palabra de talos ostia me lo he cargado yo perdón 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 me están atacando los capas de la tormenta o los imperiores dale un freak ya me lo perdí que flipas pobre me lo perdí porque estaba viéndolo en la tele y ni me enteré pero sí sé que los gimagos siempre eran cosas y me lo perdí pero bueno eso creo que ahora están con otro evento también del nuevo la nueva expansión que ni la he probado la verdad y creo que están dando también como dos primes como que hay una mecánica o algo para sacar dos primes pero bueno no sé lo mismo me meto esta semana y lo miro un poquillo no es que me ha salido algo en steam bueno lo mismo lo he leído mal que me pasa que me matan un freak pero que haces Toma, rime de ver en el infierno, campeón Les he echado un conjuro, que guapo A mi no me pegáis que estoy jodido Hombre que me he recuperado la vida De gratis, ¿sabes? Pues mira tú Pues le echaré un vistazo, a ver si me meto Esta semanita intentaré Es que me da un poco de pereza por si luego no se me guarda Pero si me dices que se me van a guardar las cosas de las dos cuentas Así que así juego un bow y empecé, aunque sea y ya está Y luego que se me pase junto con la play ¡Vamos! ¡Vamos! Yo antes he cogido una palabra De hecho el otro día también pide una palabra a Skyrim y no la he mejorado De Skyrim, no, del elegido del dragón El American Dragon Pero ¿por qué le estoy dando a Ulfric, tío? ¿Por qué haces ahí arriba, campeón? Espero que no se ha acabado conmigo ¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Joder! ¡Ese es el poder que decían de Ulfric, por eso le he tapado en la boca! ¡Joder! ¡Vame salir, que me van a matar! Ah, no te raíes Si no le mando un mensaje a esta gente Que también les quiero preguntar cuándo voy a poder vincular la cuenta Y yo quiero jugar Tío, ¿por qué nosotros atacamos con cinco soldados Y esta gente tiene aquí un ejército entero napoleónico, tío? ¡No puedo con ti! ¡John! ¡Ah! ¡Compasión! ¡Caba ya! ¡Compasión! De gavilanes ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Me hemos perdido! ¡Retirada! ¡Poma! ¡Estás perdiendo mucha sangre! ¡Muere! ¡Vamos allá! ¡Perdiendo! ¡No puedo con mi moderador! ¡Me estoy aburriendo! ¡Entremos! Abro yo, no se rayen Pues a lo mejor no No me acuerdo Por lo que parece Es como que le mete miedo a la gente, ¿no? Es como que los echa para atrás Y les hace más débiles Algo así Pero tiene como el poder del grito Del dragón también No solo soy yo El único que puedo usar gritos Bueno, ya los barbargris Ya pueden usar gritos ellos también Yo soy mierda entonces No tendrías que estar aquí Nunca debería haber venido Ya, creo De hecho Que eso lo tuve que hacer Para un Un artefacto De los De los dioses estos raros No, para quitarme el vampirismo Puede ser que fuese eso Pero bueno También sin problema Esto lo puedo robar Porque en verdad Como estamos saqueando Pues ya saqueamos de todo ¿No? ¿Tú vas a seguir bebiendo Mientras te robo o qué? ¿Y qué? Me voy a llevar vuestros platos De madera Es que no me quiero llevar el queso Porque pesa un montón Oiga que como comida es top Pero pesa un huevo ¿Cómo hacemos para abrir esto? Es que estos son El herrero Y su vieja ¿Cómo hago para pasar otro lado? Vosotros aquí podéis pasar otro lado No tenéis formas de comunicar ¿No? Con el otro lado Como vuelves a decir Te encontré Te voy a meter esta flecha Por el lado A ver ¿Cómo abro esto? Es que alguna forma Tiene que haber de pasar otro lado Porque si no Que no va a acabar Esta fábrica de soldados ¡Pero abrid la puerta! ¿Puedo ir por la herrería? No sé si es que va a ser lo mismo Que el otro lado Ah, no Lo mismo, ¿no? Vale Vale, sí Es lo mismo Es la casa Y ya está Ni tú tampoco No te has enterado De que estamos atacando El pueblo Vale, vale Y así Que me voy No sé cómo Pasar otro lado Tío De alguna forma Tiene que haber Digo yo, ¿no? Me he muerto Me he morido Nivel 29 Ah, cabrón Va a ser por aquí Claro Sí tiene sentido Sí, ya sabe Yo Muere, rebelde Muere tú Corre ¡Abrir la puerta! Open the gate Déjame pasar Déjame ¿Qué estáis haciendo aquí? Tío, está muy guapa la música Pero está muy bugueada también Ya tengo que subir el nivel antes Vale Luego me acuerdo Me tengo que acordar De darme dos ventajas El día que el imperio firmó Aquel maldito tratado Fue el día de su defunción Eres un completo idiota Apártate, mujer ¿Por qué están buenas estas chicas? ¡Eh! Él ha perdido la esperanza Pero yo... Machistada histórica, tío Rike Vamos Eres libre para irte También soy libre para quedarme Y luchar por lo que creo También eres libre para morir por ello Tío, no sé por qué está en ropa interior Te lo juro En plan, supongo que será de algún mod Que le puse en su día Y no me entiendo No sé por qué Rike No tienes por qué hacer esto Pero se van a matar Así que ahora sí que creemos en Talos, eh Coño, le he dado a Ulfrico otra vez, tío ¡Ah! ¡Bien! ¡Muera lástima! ¿Me entiendes? ¡Vamos! ¡De desafío! ¡Vamos! ¡Vas a morir! ¡De nivel 10! ¡Debo de haberlos! ¡Basta! ¡Es suficiente! ¡Done! ¡Esto es para ti! ¿Tienes algo que decir antes de que te envíe a Oblivion? ¿Cómo que enviar a Oblivion? ¡A morir! ¡Esto es exactamente lo que querían! ¿Quién lo quería? Los Thalmors crearon problemas aquí Y nos obligaron a desviar recursos Perdimos buenos soldados para plagiar ¡Este, tío! Es algo más que una rebelión, ¿no crees? Ya sabes, nosotros no somos los malos Tío, cállate ¿Qué está hablando? Puede que tengas razón Y eso donde te deja a ti Tú lo has dicho Nos da la razón Y si me rindo ¡Esto se acabó! ¡Cállate ya, tío! De verdad, por favor Vete a jugar por ahí con tus amigos Joder, con esto se acabó, tío ¡Esto se acabó! ¡Mátalo! ¡Y acabemos con esto! ¡Vamos, Galván! ¡Esto se acabó! ¿Dónde está tu sentido del dramatismo? ¡Por todos los dioses! ¡Si es un buen que se va a la historia! ¡El sangre de dragón debería ensacarse! ¡Tienes razón! Y bien, sangre de dragón ¿Qué me dices? ¿Aceptas el honor? ¡Eso te enseñará a jugármela! ¡Eso te enseñará a jugármela! Será un placer matarlo ¡Sangre de dragón! ¡Ten! ¡Usa mi espada para hacerlo! ¡Eso te enseñará a jugármela! Vale, maos o espada ¿Cuál es? Maos o espada Espada de cristal sangría ¿No es, no? ¿O sí? No tengo otra, también te digo ¡Eso te enseñará a jugármela! ¿Qué pude haber estado? ¿Qué pude haber estado? ¿Quién? Supongo 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 que no fue nada después 20 flechas tenía el general Turio Hombre, la armadura me la voy a llevar Porque es única, ¿no? Ya está Bueno Supongo que toca pronunciar un discurso Reuniré a los hombres en el patio ¿Y a Elisif? No te preocupes por ella He enviado a mis mejores hombres a capturarla Hoja de la tormenta Quiero que aceptes mi espada Como muestra de mi aprecio Bien Los hombres esperarán un discurso ¿Estarás a mi lado? Deseo honrarte Sangre de dragón Y más fiel De los capas de la tormenta Me han ascendido A racista super Tío Qué barbaridad Eh... Sí Excelente Vamos El pueblo nos espera ¡Gran! Esos capas de la tormenta Mira este mapa Están formando un puro, ¿no? Ah, no Carbón vegetal En efecto Soy Ulfric Capa de la tormenta Yo soy Eduardo Espada de la tormenta Eso, hoja de la tormenta Perdón Vosotros fuisteis Quienes os alzasteis Contra un imperio moribundo Que clavó sus garras en nuestra tierra Con la intención de hundirnos con ella Vosotros fuisteis quienes os enfrentasteis a los Zalmor y sus marionetas Que querían negarnos a nuestros dioses y nuestra herencia Vosotros fuisteis Vosotros fuisteis quienes combatisteis contra aquellos de los vuestros que no comprendían nuestra causa Contra aquellos que no estaban dispuestos a pagar el precio de nuestra libertad Pero por encima de todo Vosotros luchasteis por Skyrim Por el derecho a librar nuestras propias batallas Para recuperar nuestra gloria y nuestras tradiciones Para elegir nuestro propio futuro Tu dragón ¡Hurra! ¡Sí! Y por esos mismos motivos No puedo aceptar la corona como Ray Supremo No hasta que la asamblea decida que la corona debe reposar en mi cabeza Ya no, eso es un pájaro ¿Y qué hay de la Jarl Elisif? Sí ¿Y qué hay de Lady Elisif? Dejará de lado su odio personal hacia mí Y el inapropiado amor que siente hacia el emperador y su dinero Para que termine el sufrimiento de nuestro pueblo ¿Admitirá que somos los nórdicos quienes debemos elegir el futuro de Skyrim? ¿Me jurará lealtad para que todos sepan que la paz reina entre nosotros Y que ha amanecido un nuevo día? Yo sí Entonces está decidido ¿Con quién hablas? Soledad Seguirá en manos de su Jarl Y acuartelaré ejércitos aquí Para evitar que los imperiales Vuelvan a hacerse con la ciudad Y cuando llegue el momento ¿Por qué está hablando de espaldas? A la gente Para decidir sobre las aspiraciones al trono supremo De una vez por todas Queda mucho por hacer Y necesito la ayuda de todo hombre o mujer Que quiera reconstruir Skyrim Se cierne una gran oscuridad Y pronto nos llamarán a la guerra En estas costas O en el extranjero Puede que el dominio de Aldmer Haya vencido al imperio Pero no ha derrotado a Skyrim Muy bien Mira, te hablaré también de espaldas No ha estado mal Lo del rey supremo Ha sido un buen detalle Gracias Eso pensé Ya sabes Estaba cantado Sí, lo sé Los imperiales No nos dejarán en paz Todavía tienen campamentos En las colinas Seguirán atacándonos Cuando y donde puedan Los restos de la legión No me preocupan Con el tiempo Todos se acabarán rindiendo Y volverán a su casa Lo que me preocupa Es que los Thalmor Adviertan nuestra victoria Y presten más atención A nuestras costas Debemos prepararnos Para enfrentarnos a ellos Sí Y desde luego No nos habíamos conseguido sin ti Que los dioses te protejan Y a ti también, máquina Que los dioses Nos protejan a todos Vamos, Galmar Tenemos muchas cosas que hacer Siempre reconforta Ver a alguien Con quien puedo contar Pues ya estaría, ¿no? La guerra civil de Sky Hasta aquí la guerra civil, ¿no? Me quedo yo solo aquí Con toda esta gente Bien Buen trabajo, chicos Esto Bueno Alguien lo tendrá que recoger, ¿no? Sí Buen trabajo Bastante incómoda esta situación Me voy yendo Les hemos dado un buen repaso, ¿eh? Gracias por haber ayudado en esto No, hombre A ti ¿Qué es la espada esta? Que yo no la voy a usar Bueno, no Un placer, chicos Arriba los capas de la tormenta, ¿eh? Hasta luego Pues ya estaría Efectivamente Guerra Civil De Skyrim Completada La última parte De lo que Me había propuesto hacer En Skyrim Secundario al menos Aunque no es secundario del todo Yo creo que es bastante principal Esta parte al menos Pero bueno Ya recta final Me queda solamente Antes de los DLCs La historia principal Que lo dejé por los Barbar Grises Bastante pronto Pero bueno Ya Encaminado Hacia el final Porque ya he hecho Los gremios he hecho Todos los que quería hacer La guerra civil he hecho La que quería hacer Misiones secundarias Haré pues un poco En función de las que Me vaya a encontrar y tal Pero tampoco hay ninguna Así en concreto Que quiera hacer Y ya estaría Pues esta semanita Darle duro A la historia principal A ver qué tal A ver qué tal Va yendo Pero es verdad Que misiones tengo un montón Esto debería hacerlo también Por cierto Debería un día En verdad Esto está bugueado Por cierto Debería un día De ir quitando Misiones que tengo Ya prácticamente hechas Pero bueno ¿Qué es esto? ¿Qué coño son estos vídeos? Ay Dios mío Un poquito más Chavalillos Lo voy a dejar por aquí Pero eso Esta semanita Acabar Skyrim Al menos la historia principal Se viene Semanita De De historia principal De Skyrim A ver qué tal Un poquito más Gente Un placer como siempre Espero que tengáis Buena semanilla Felices fiestas De nuevo Y si nos vemos Por feliz año Y si nos vemos Y si nos vemos No